Perfecto. Pues, a ver si me hago yo grande aquí. Ok, pues comenzamos. Buenas tardes y vamos a iniciar la sesión sobre la fracción decimal y porcentaje. Bien, compartimos pantalla y nos vamos a esta carpeta. Las primeras cuestiones, ¿por qué hay que enseñar fracciones? ¿Por qué es necesario enseñar fracciones? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿A qué hora se empieza? ¿En qué curso? ¿En qué curso? Los que quieran colaborar y participar en el chat lo pueden ir poniendo. ¿Cuándo se comienza a estudiar las fracciones? ¿En la primaria? ¿En qué curso? Pues vayan poniéndolo por ahí los que quieran. ¿En qué curso se comienza a estudiar las fracciones? ¿Los porcentajes y los decimales? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Porque generalmente a veces están tercero, cuarto, quinto con fracciones. Y miren lo que pasa. Vamos a empezar siempre con el vídeo del amigo Raico, porque es que hay tantos jugos. Raico es un profesor de secundaria. Un profesor de secundaria al que le llegan alumnos de varios colegios. Con lo cual, lo que él dice no es con respecto a una escuela, sino es con respecto a varias escuelas de las que vienen sus alumnos a secundaria. Y bien, pues lo escuchamos y empezamos desde ahí. Bien, estamos aquí con el compañero Raico, profesor de matemática de secundaria, que me he enterado que utiliza las regletas en sus clases. Y yo le quería preguntar cómo le va con las regletas a él, a los alumnos, qué piensa al respecto. ¿Cómo te va? Bien, bueno, bien. Gracias, Toni. Yo simplemente me di cuenta de que en primero de la ESO había gran parte de una clase de alumnos que no tenían interiorizado, que la mitad era igual a 0,5 y al 50%. Partiendo de esa base decidí un día introducir las regletas. Mire lo que nos dice el amigo Raico. A ver si puedo hacer pequeño. Mire lo que nos dice el amigo Raico. O sea, en una clase detecta, ahora lo dirá en un momentito, de 30 alumnos, 27. Bueno, 27 ya consiguen dejarlo solo con una clase que entiendan el concepto, pero de 30 alumnos no tienen claro que un medio equivale a 0.50 o al 50%. Me podrías dar, si yo tengo 100 soles, que estoy ahora en Perú, 100 soles, me podrías dar un medio o 0.50 o al 50%. No, te voy a dar uno solo, elige uno. El A, el B o el C. Hombre, Toni, dame a mí un medio, yo no sé muy bien qué es eso. Dame 0.50, no, dame el 50%, que suena más. Y entonces los alumnos le han llegado a este profesor de secundaria que no tienen claro que dame la que te dé la gana porque me vas a dar la mitad. Esas son tres formas de hacer referencia a la mitad. Pero lo triste que es, no es lo que dicen los alumnos, porque el maestro que les está hablando, yo acabé magisterio, aprobé la oposición, empecé a dar clases, y yo no tenía claro que un medio equivalía a 0.50 o 0.50% y ya llevaba años de maestro. Ay, Toni, qué malo eres. Qué malo no, yo fui fruto del sistema. Y miren cómo después de estar tantos años con eso, cómo llega el alumno a secundaria. Seguimos escuchando al amigo Raico. Regletas en mi clase y solamente con una sesión, ya el 90% de mi clase de primero de la ESO interiorizó el concepto mitad con 0.5 o 50%, lo mismo con cuarta parte decimal y porcentaje y con octava parte decimal y porcentaje. Es decir, si con una sesión fui capaz de meterme ya a 27 alumnos de 30... Una sesión, qué vergüenza más grande, no para las maestras o los maestros como personas, sino qué vergüenza más grande para la metodología que utilizamos. O sea, llegaron a la secundaria y no tienen claro en eso. Y él en una sesión con la regleta consiguió dejárselo claro a 27 alumnos de 30. En una sesión, por eso yo a veces le digo a la gente, le digo, no, no te preocupes, no des fracciones ni decimales, déjaselo para Raico. Eso sí, reza porque quien le dé clase a tu hijo en primero o secundaria sea Raico, porque si no lo va a tener difícil. En el bolsillo, imagínense con unas cuantas sesiones más. Es decir, a mí me va estupendamente bien y llevo pocos años en esto y pocos años usando regletas. Así que animo a todo el mundo que no solo en primero, sino en todas las secundarias las utilice, porque estoy seguro de que fijará conceptos que sus alumnos no tienen estructurados en su mente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, amigo. A ti y a todos. Bien, entonces la reflexión, cómo es posible, cómo es posible después de tercero, cuarto, quinto, sexto, cuatro años que vienen de distintas escuelas, perdonen, cierro el WhatsApp, un momentito, que no esté sonando, cómo es alumnos que vengan de distintas escuelas, no tienen claro eso. Pues yo sí sé que la metodología, no la maestra o el maestro, la metodología de esa escuela es deficiente, no sirve, no es útil. Y la crítica que hacemos aquí siempre va a la metodología, no a la persona, porque precisamente todo lo que yo digo aquí, yo era quien lo hacía. Bueno, muy bien, pues está claro cómo llegan los alumnos a la secundaria, pues entonces hay dos opciones, seguir haciéndolo de siempre para que lleguen así, como ya sabemos, o cambiar la forma de trabajar y conseguir otros resultados. Pues venga, vamos allá. ¿Cuándo empezamos a trabajar las fracciones? ¿En qué momento? Cuando acabemos, muchos dirán, pero bueno, yo quiero ampliar, Tony, ¿dónde puedo ir? Tienes mi canal, es gratis, ¿vale? Y está, solo tienes que meterte en las listas de reproducción, mira, tercero, unidad, fracciones, aquí tienes todos los vídeos, pero desde el punto uno hay que ponerse a ver los vídeos. Luego, operaciones con decimales, pues aquí lo tienes, todo detallado, 11 vídeos, un seguidito, las secuenciado. Quinto de primaria, lo de tercero te sirve para cuarto también, quinto de primaria, unidad, fracciones, pues a verla y tienes 10 vídeos. Bueno, bien, operaciones con decimales y fracciones, en quinto de primaria, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenéis en el canal, porque a veces dice, ¿y ahora cómo sigo? ¿Por dónde voy? Pues ahí tienen ese recurso. Muy bien. Bueno, ¿cuándo se empieza? ¿Cuándo se empieza? Y desde México, hace unos años, me manda una maestra, Tony, por favor, ¿me puedes ayudar? Le mandaron esta tarea a mi sobrina, ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso? Pues eso es una locura, porque díganme, ¿qué fracciones son las que se encuentra una persona desde que se levanta hasta que se acuesta y desde que nace hasta que se muere después a los 100 años? Entonces, esto no tiene nada que ver con conocimiento lógico-matemático. Sí tiene que ver con amargarle la vida a los niños y conseguir que no gusten las matemáticas a los chicos. Muy bien. Pues, ¿cuándo empezamos? ¿Y cómo se empieza? Se empieza con la vida misma, con la manipulación. Y se podríamos empezar a trabajar las fracciones en preescolar, en infantil. No, hombre, ¿cómo vas a trabajar en infantil? Estamos locos. A ver, tenemos dos niñas. A ver, una, dos. Bueno, la maestra Luz Helene de Cuernavaca, si está por ahí, gracias, porque este video es de ella. Y empezamos con cosas de la vida real. Pues, mira, una naranja, si se la quiero repartir, perdón, dividir en partes iguales o fraccionar, y así le metemos ya un vocabulario nuevo, porque repartir implica que yo me quedo con más y a mi amiga Marina Ojeda le doy menos. Cuando se dice dividir, uf, dividir implica partes iguales y fraccionar también. Entonces, cuando me dice fraccionar, ya no me puedo yo quedar con más, es para todos la misma cantidad. Venga. Pero solo que creen que tenemos una sola naranja. ¿Qué tenemos que hacer? Para tres, para tres. Cortarla en cuándo. Vean que los niños ya han trabajado algo previamente, que empiezan a utilizar lenguaje. Miren la niña de la izquierda. Dos medios, dos medios, dos mitades. Porque los niños han comido naranja desde que han nacido y lo han hecho en su casa, porque esto es, las matemáticas salen de la vida cotidiana, del entorno. En dos medios. En dos mitades. Ahora es esto que lo haga una mamá, una mamá está ayudando porque, o la maestra con mucho cuidado. Y cada mitad es un, ahora sí cada mitad viene siendo un qué. Cada mitad es un, acá tenemos un qué. Un medio. Y acá, otro medio. Muy bien. Un medio y un medio. Dos medios hacen un, la volvemos a apuntar. Dos medios y dos medios hacen un qué. Lo están escuchando, un entero. Dos medios hacen un entero, es que usted no lo ve, profe. ¿Un qué? Un entero. Un entero, Jimena, gracias, ¿sí? Pero ahora ya no son dos niñas, ya llegaron más niñas. Uno, dos, tres, cuatro. Y solo teníamos esta naranja. ¿Qué tenemos que hacer? Para que la naranja por aquí. ¿En cuánto? En cuatro cuartos. En cuatro cuartos. ¿Me puede cortar la naranja en cuatro cuartos? Muy bien. Y si tenemos ocho niños, ¿en cuánto lo tenemos que cortar? En ocho. Pues en ocho. Y no hemos llegado a ocho octavos, pero podemos cortarla en ocho octavos, ¿sí? ¿Me la corta en ocho octavos? Sí. Cada pedacito es un octavo, ¿sí? Ya quiero comer. Cada pedacito es un octavo. Y ahora sí le ponemos chilito. Y esta es la tarea para que hagan un tacho con gelatina, con lo que tengan pastel, si tienen manzanas. Bueno, bueno, no se peleen, que hay fracciones para todo, ¿vale? No se peleen. Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. ¿Ocho qué? Ya vamos al medio. No, ya los medios los hicimos a ocho qué. Díte, te hagas. Eso, ustedes nunca, no habíamos llegado a ocho octavos. Pero ya nos alcanza, si son ocho octavos, ¿para cuántos niños nos alcanza esto? Naranja. Para ocho. ¿Para cuántos? Ocho. Muy bien. Y esto también es una idea para cuando reunamos a la familia, decirlo, porque la madre o el padre le partirán naranjas a los niños. Pues claro que sí, manzana, pero muy pocas madres o muy pocos padres, pero porque no están adiestrados, no están preparados, igual que nosotros tampoco estábamos en ciertas cosas. Pues mira, ven, mira, vamos a partir la manzana en medio, ahora en cuarto, ahora en octavo. Y esa es una colaboración que puede hacer la familia con la escuela y con las matemáticas. Y lo del ejemplo de la naranja lo podemos llevar a otras acciones que tengamos cerca en el aula o en casa. Y estamos partiendo de situaciones cotidianas y normales, porque así se inventó las matemáticas. Salieron de situaciones cotidianas del entorno y alguien las metió en los libros, pero después se olvidó de devolverla otra vez a la vida. ¿Ya podemos poner, ponle chilito entonces? Muy bien, ya se acabó la tuya. Bueno, aquí hay más pedacitos. Muy bien, quiere decir que el repaso de fracciones o de fracturas o de practiciones, como dije. Claro, queda el que pensar si eso es una situación de aprendizaje o es una pérdida de tiempo. Bien, es verdad que tú dices, vale, Tony, pero llevo naranja. De acuerdo, pero no siempre vamos a estar utilizando las naranjas, porque bien es verdad que uno se mancha, es un poco a veces así. Si no se tiene cuidado, pues bueno. Y ahora que estamos en la pandemia, pues menos. Pero bueno, estas ideas no se están transmitiendo para trabajar en la pandemia, aunque son ustedes quienes las tienen que adaptar a la situación real. Hablo sobre todo con Hispanoamérica, que ellos siguen todavía en plataforma, aunque están empezando a ver cómo se regresan a presencial. Y entonces cuando vienen los modelos, mira esto, ¿qué representa? Pues puede ser una manzana, una naranja, una pizza, un euro. Y entonces cuando vienen ya estos materiales, oh, Tony, pero yo no los tengo eso. Pues yo tampoco los tenía, entonces los compré en México y me traje un montón. Los compré en México. Y si tú no los tienes, los haces. Te buscas cartulinas de distintos colores y no nos pongamos disculpas, ¿vale? Es que estos materiales se necesitan, porque no voy a llevar siempre naranja. Y aquí voy a transmitir la idea. Los medios, los tercios, los cuartos. Es necesario el material. Si no, no se podría dar lo que vamos a ver ahora. Bueno, volvemos a compartir. Aquí. Muy bien. El número mixto. El número mixto es un contenido para trabajar en preescolar infantil. Si quiere, alguien se define en el chat y puede poner lo que estime oportuno. Como los números mixtos, porque yo esto, ¿cómo era? Tony, que no me acuerdo. ¿Te acuerdas de acuerdo? Multiplicaba este por este. Yo animaba este de arriba. No me acuerdo lo que había. ¿Quién le importó todos los micrófonos? Gracias. Nayarit, bienvenida a todos. Ahora le hemos pedido que me digan quién viene a comerse esto de la pizza. Y hemos llamado a Nayeli. Nayeli, cómete esto de la pizza. ¿Qué? Pero vete hablando y explicando. ¿Cómo has hecho? ¿Por qué coges eso? Una entera y dos cuartos. Es la importancia del material de los manipulativos. Es que sin ese material es muy difícil. No, Tony, yo se lo explico en la pizarra que lo explico muy bien. No, porque eso es lo que hemos hecho todos durante tantos años. Y recuérdalo de la fase del aprendizaje de Brunner. Míralo aquí. Se sabe dónde metimos la pata. O sea, que esto no es nada nuevo. La fase de Brunner. Aquí, manipulación. Claro, primero esto de cuando son cantidades pequeñas está estupendo, pero cuando el número crece ya no es manipulable. Lo gráfico y lo simbólico. Y es que nos hemos centrado solo en estas dos fases. Y con suerte, porque yo recuerdo solo esta. Y nadie entiende nada. Y es lo que se sigue haciendo en las escuelas. Entonces, se necesita la manipulación. Pero no en infantil, sino en toda la primaria y en la secundaria. Empezamos con un profesor de secundaria, gracias al cual, utilizando las regletas, sus alumnos entendieron conceptos que tenían que traer claros de la primaria y que la gran mayoría no los tenía. Bueno, pues es importante eso. Pero aquí no pone dos cuartos. Porque imagínese cualquiera de ustedes delante de un pizarrón con estos niños de 4 o 5 años explicándoles las fracciones equivalentes y el número mixto. Pero es que si esto es medio, lo ponemos encima y si tú miras bien, un cuarto más un cuarto equivale a un medio. Bien, y eso es el concepto de fracciones equivalentes. Que vuelvo a insistir, lo tendrían claro ustedes, pero yo ya era maestro y no lo tenía claro. Dice, pero Tony, tú no lo ves. Esto es pizza. Puede representar una naranja. Puede representar medio euro. Pues mira, es que un medio más un medio, perdón, un cuarto más un cuarto es un medio. Luego, más adelante, los empezamos a introducir en lenguaje simbólico. Pues, ah, tú te comiste esto de la naranja. Sí, ¿qué te comiste? Después un cuarto y un cuarto. Pues eso en el lenguaje simbólico se pone así. Un cuarto más un cuarto. ¿Es que te comiste cuánto? Va, un medio. Un medio. Perfecto, ¿vale? ¿Y cuántos cuartos te comiste? Dos. Ah, mira, dos. Pues dos cuartos equivale a un medio. Tú, ¿tú qué prefieres comerte? Si Marina Ojeda se come dos cuartos y Toni un medio, ¿quién come más de los dos? Dice Toni, come la misma cantidad de chocolate, ¿vale? De, come la misma cantidad de chocolate. Pues la gente acaba la primaria y no tienen claro el concepto de fracciones equivalentes. No solo eso, sino que acaban el magisterio y estoy hablando de mí. Oye, que tú no, pues felicidades, pero yo estoy hablando de mí. Acaban el magisterio, se hacen maestros, aprueben la oposición y yo tampoco tenía claro lo que era fracciones equivalentes. Ah, no, para equivalentes la multiplicabas en cruz. ¿Qué multiplicar? Ni que nada. Vamos a pensar, vamos a razonar, vamos a llevarnos cuatro ideas claras, no muchas y muchas y muchas y ninguna queda sustentada. Bien, seguimos, chicos. Muy bien. Y después, mi amor es encima. Y dos más. La calculadora en preescolar, todos los niños tienen que tener una calculadora. La calculadora desarrolla cálculos mentales, que hay algunos países que todavía la está prohibida la calculadora. Pero tú dices, por Dios, ¿quién hizo esos currículos? Ya sería una pizza entera y con la cosita azuleza lo corrijo. Bien, espérate, ¿cuántos cuartos y acompañado de todo el lenguaje oral que están viendo que maneja la niña? Saber expresar los razonamientos, los pensamientos lógicos, matemáticos, que a eso les vamos a ir ayudando nosotros, cada vez proporcionándoles más vocabulario y más expresiones que les ayuden a comunicarse de una manera cada vez más sólida, más lógica y más matemáticamente. ¿Cuántos cuartos salen de una pizza? ¿Cuántos cuartos? Cuatro. Cuatro. Uno. Venga. Dos. Tres. Y cuatro. De un. De una pizza. De una pizza entera. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues vamos a seguir. ¿Y dónde seguimos? Discúlpenme. ¿Y dónde seguimos? ¿Pasamos a primero? No, vamos a seguir en infantil. ¿Qué prisa hay en infantil? Bien. Esta foto no sé de quién es. Creo que es de Marcos Marrero. Bueno, pues miren la cantidad de cosas para trabajar la matemática. En este caso, la fracción, el decimal y el porcentaje. ¿Vale? Entonces, estos materiales hay que irlo haciendo. A veces con materiales reciclados. Y te vas haciendo tu arsenal. Sobre todo las maestras que están empezando. Y los maestros que están empezando son jóvenes. Váyanse haciendo su arsenal. Guardándose ahí sus cajas con sus materiales. Bien. Espere que me regreso. Y vamos a ver aquí. Bueno, estamos infantil de tres y cuatro años trabajando con el geoplano. Y apareció un poquitito la introducción al concepto de fracción. Bueno, Isabel, ¿usted me podría indicar qué geoplano corresponde con qué pizza? Bueno. Venga, pero vete diciéndome por qué. Ese, ¿dónde lo vas a poner? Ese, este. Venga, quita, yo te ayudo. Ese, ¿dónde lo pones ahí? Este, lo voy a poner aquí. Habla más alto y venga. Este, lo voy a poner aquí. Este, aquí. Este, aquí. ¿Y por qué pones, por ejemplo, este aquí? ¿Me lo podrías explicar? Cuadrados, yo quiero cuadrados. ¿Y aquí? Aquí, igual a estos. Y entonces, ¿esta pizza en cuántos pedazos la dividimos? En uno, dos, tres, cuatro. Y si lo dividimos en cuatro, ¿cómo se llama acá uno de ellos? Cuartos y un. ¿Eh? Dígalo. Cuarto. Un cuarto. Dígamelo. Un cuarto. Un cuarto. ¿Y ahora cuánto te comes? Dos cuartos. ¿Y ahora? Tres cuartos. ¿Y ahora? Cuatro cuartos. Y si se quiere comer cinco cuartos, ¿qué tiene que hacer? Coger el tal de la pizza. Mírenlo, mírenlo, lo que es. Porque eso yo no lo entendía, ¿eh? Yo ya era grande, lo siento. Yo sé que todo el mundo no es como yo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque yo no entendía eso. Yo no entendía. Porque tú me dices, dividí la pizza en cuatro partes. Y agarras una, agarrabas dos, agarrabas seis. Y te agarras las cuatro. Pero cinco cuartos, ¿cómo voy a dividir yo en cuatro partes y agarrar cinco? ¿De dónde sale la quinta? Claro. Es que necesitas otra unidad, otra pizza. Lo acaban de escuchar y se agarra de otra. A ver, más fuerte. Coger otro de otra pizza. Pues venga. ¿Tienes hambre? Sí. Dilo, tengo hambre. Tengo hambre. Bien, vale. Pues espérate. Bueno, pues los cuartos. Un cuarto, dos cuartos, tres cuartos. Tienes que poner. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Entonces, ¿cuántas pizzas tengo que comprar? Dos. Y te comes los seis cuartos. ¿Y qué te sobra? ¿Y qué te sobra en el plato? Dos cuartos. Dos cuartos. ¿Quién se los va a comer? Imagínense todas esas preguntas sin material. Yo explicando. Incluso, como están viendo, hay algunos niños porque están en otra, tienen la mente en otro lugar, pero es normal. No todos vamos a la misma vez y al mismo ritmo. Que yo estoy haciendo eso mismo, pero yo explicándoselo ahí en la pizarra, porque yo explico muy bien. Yo, yo, yo. Y este sería yo. Chicos, miren. Atiendan que les voy a explicar. Fraccionar es dividir en partes iguales. Imagínense una pizza. ¿Ven la pizza? Sí, sí. Pues bien. Los medios. Dos medios. ¿Los ven? Sí, sí. El niño lo que aprende a decir es sí, sí. Para que el maestro se calle. ¿Ven los cuartos? Pues si tú agarras uno y te lo comes. Venga, hace falta esto, amigo. La manipulación. Pero que esto se dice de los años 50. Lo que no sé porque, yo me imagino que es porque a partir de los 70 nos metieron que para aprender era rellenando los libros, rellenando los libros. Y se quedó eso ahí en la mente de muchos. Bueno, chicos, vamos con las pistas. Infantil 4.5. Este fue un material que compramos hace mucho tiempo. Que tú no tienes dinero, pues vete y agarra cajas de cartones y las corta, las pinta, las pega. Como solo teníamos un juego, hicimos fotocopias. ¿Ven? Hicimos fotocopias y lo pegamos en cartones para que tuviera una cierta consistencia. Vamos a ver, si yo divido una pizza en dos partes, ¿cómo se llaman esos pedazos grandotes? Cuatro. Sí, no estoy de acuerdo. Se llamaban medio. ¿Cómo? Medio. Medio. Porque cuartos son estos. ¿Por qué? Porque cuartos son estos. ¿Y esta cómo será? Mira, a ver. Tres cuartos. Tercios. Muy bien. Arume, cómete tres tercios. No, perdón. Tres cuartos. Cómete tres cuartos. ¿Qué le falta a Arume para comerse una pizza entera? Uno. ¿Eh? Cuarto. Un cuarto. Vale. Isabel, para comerme media pizza, ¿qué tengo que agarrar? Dos pedazos de pizza. ¿De qué? ¿Cómo se llaman estos pedazos de pizza que están en cuatro? Dos cuartos. A ver, pues agárralos, a ver. Muy bien. Bien, póngalos aquí. Muy bien, póngalos juntos, a ver. ¿Y será más de media pizza o menos? Más. Más. ¿Y cómo sabes tú que es más, Estrella? Acércate por allí, acércate por allí. Es lo mismo que eso. A ver, retírense. ¿Por qué sabes tú que es más de media pizza? Porque este, porque este es más pequeño que este, ya es una pizza más grande. Sí. Sí. Y es que aquí se empieza a ver, ¿no? Cuando hablamos de la fracción, ¿qué fracción es mayor, no? Un medio, claro, aquí, ¿qué fracción es mayor? Un medio, un cuarto o un tercio. Claro, los que no me están viendo, esperen. ¿Qué fracción es mayor? Un cuarto, un medio, un tercio. Ah. Como el cuatro es mayor, es más esta. Pero claro, cuando ya hacemos así un medio, un cuarto y un tercio, ¿qué pizza es mayor? ¿Representa mayor cantidad, mayor área? Ah, aquí ya lo veo. Es que tú no lo ves. Pues está claro, fíjate, funciona al revés del pepino. El que tiene este más grande representa menos cantidad. Ah, seguramente un octavo, dice, y un octavo, dice, pues será la más pequeña de todas estas. Cuando el numerador es siempre el mismo. Vamos a ver si es verdad. Ah, míralo aquí, el octavo, ¿lo ves? Y es que es visual, pero ¿cómo se transmite eso si no es con materiales como estos? Vuelvo a insistir, yo esto lo compré en México, estaba muy bien de precio y me traje un montón. Pero si no te lo fabricas tú, ¿entiendes? No hay problema de ningún tipo. Ya sé que estará mi amiga Dorita de Coahuila dándole vueltas para empezar a fabricar sus tartas de fracciones. Porque es todo un terremoto. Bueno, chicos, muy bien, excelente. Vamos a ver una cosa, les vamos a plantear una pregunta. Señorita Vega, ¿cómo hace media pizza? Estrella, un tercio. Y Arume, un cuarto. Ese está más rico. Ese está más rico, huele mejor. Bien. Y. ¿Quién de las tres ha comido más pizza? Vega. ¿Y cómo lo saben que es Vega? Porque lo saben, a ver. Porque tiene media. Porque tiene media. Y por eso lo saben. A ver, y si tienes mucha hambre, ¿qué fracción te comes tú, Isabel? Mira, de las que tienen, ella. Media. Y si tienes poca hambre, ¿cuál te comes? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Bien, vamos a ver, miren, a ver cuál es la más grande. Miren la de Vega, dame la de... Miren, 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 miren. La ponemos encima. Claro, la de Vega come más. Y vamos a ver la de Arume. Y Arume. Uy, Arume come menos. Muy bien. Bien. Entonces, ¿qué pizza prefieres comerte tú si tienes mucha, mucha hambre? La de Vega. ¿Eh? La de Vega. ¿Pero cómo se llama esta fracción? Un medio. ¿Y esta? Tercio. ¿Y esta? Cuarta. ¿Y quién comió más? Bien, como están viendo, la gran mayoría de los niños en preescolar de cuatro y cinco años, de ese grupo que está ahí, mediante esas actividades, acaban empezando a tener nociones de las fracciones. Nociones de las fracciones que muchos alumnos, cuando acaban la secundaria, perdón, la primaria no tienen claro. Y cuando acaban la secundaria también está comprobado que no saben resolver problemas con fracciones. Pero es claro, no es por culpa de los alumnos, es que no tienen claro el concepto de las fracciones. Y fíjense, así me pego yo pues un mes en el preescolar. ¿Y si un mes? Pues claro, porque si no, ¿cómo? Tú vas y lo explicas en un día, dos días, tres y ya está. ¿Qué va? Hay que dedicarle mucho tiempo para que podamos obtener resultados. Hay que primero practicar, segundo practicar y tercero practicar. No, no queda de otro. Y fíjate, dice, mira, fracciones decimales y porcentajes, ya llevamos casi 35 minutos y no sale del preescolar. Lo mismo que tú estás viendo en el preescolar, habría que hacer luego en el resto de primaria. Bueno, vamos a ver, chicos, seguimos. Bueno, vamos allá. Bueno, muy bien. Ahora volvemos otra vez al preescolar, pero la sesión de hoy la quiero ir combinando con los pequeños y los grandes. Vamos a ver el Museo de las Fracciones de José Carlos. Miren qué cosa más bonita. Museo de las Fracciones. Qué espectacular. Qué espectacular. Miren para acá. Qué ideas más buenas. Bien. Pues vamos a ver ahora el vídeo del amigo, déjenme ver, ok, Pedro de Murcia, Pedro Díaz. Miren qué ideas también más buenas. Él me estaba diciendo, dice, no, yo lo aprendí de ustedes. Le digo, Pedro, pero yo esa idea no te la dije. Y es lo que tiene este movimiento, que una vez que tú te pones a pensar sobre las cosas que vas viendo, se te empiezan a ocurrir un montón de ideas. Bueno, vamos a ver. Va usted a calcular la mitad de... Vamos al lío. Miren qué bien el diagrama que hay en la mesa, pintado con rotuladores de esos que se borran. Son fáciles de borrar. Donde está la unidad arriba, los medios y aquí los cuartos. Pues aquí lo que estamos calculando es la fracción de un número. Pues estupendo. Un medio de 52. Muy bien. ¿Por qué va a cambiar el 12? ¿Por cuál? Por el 6. Muy bien. ¿Y ahora el 12? ¿Este qué? Este lo corto. Este lo corto. Vamos a ver. ¿Usted ha cambiado el...? El 12. El 12. Venga, cámbialo. Ah, vale. Y ahora le voy a este 16 y a este 16. Entonces, la mitad de 52, ¿cuánto es? 26. Bien. Y ahora vamos a ver cuánto es la cuarta parte de 52. Y para eso vamos a dividir otra vez 26. Lo vamos otra vez a partir por la mitad. Ahora el 6 lo partimos por la mitad. Bien. Y después de hacer muchas de ese tipo, el maestro le provoca y le hace ver. Si yo calculo la mitad de la mitad que obtengo, dice la cuarta parte. Pero una cosa es que yo te lo diga oral y tú te lo tienes que creer como un dogma de fe. Y otra cuestión es verlo y comprobarlo. Y otra cuestión es verlo y comprobarlo. 13. Bien. Y si yo sumara 4 veces 13, ¿qué tendría? Eh, 52. Bien. Y si yo sumara 2 veces 13... 26. Bien. Enhorabuena. Buen trabajo. A ver cómo lo has hecho. ¿Lo has puesto bien? Muy bien. Y aquí sería, pues, un cuarto de 52. ¿Cuánto es? Dos cuartos, tres cuartos, cinco cuartos. ¿Vale? Muy bien. Sería esta, ¿no? Sí. No te falta. Excelente. Vemos también otro trabajo de los amigos de Murcia, de Pedro. Con las horas. Fraccionando el día. A ver, señorita Mar, dígame un día. ¿Por qué pone...? Perdón, porque el tema de la fracción es un tema importantísimo. Trabajarlo en... A mí es el tema que tal vez más me guste de toda la primaria. Fracción, decimal y porcentaje. Porque es un tema transversal. Transversal. Porque luego va a afectar a la numeración, al dinero, a la hora. Al tiempo, al año, al mes, la longitud, la masa, la capacidad. Si no, no tiene sentido. Y es dentro del currículum de matemática un tema transversal. Fracción, decimal y porcentaje. Y lo que estamos es preparando la mente de los niños para la resolución de problemas, como veremos en un rato. Desde pequeños también vamos a ir trabajando. Cuando, pues, el medio lo vamos desde el preescolar. Cero cincuenta, cincuenta por ciento. Que él vea que un medio se representa así. Y este que esté al lado, ¿vale? Tampoco que le tengamos que dar el discurso, pero que el porcentaje se trabaja también sin problema. Lo veremos en un rato. Y estas son las principales fracciones que hay que trabajar. Después estas no las vamos a utilizar tanto. Pero estas sí, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto y un décimo. Son tal vez las que más aparecen. Bueno, pues vamos a ver lo que les estaba diciendo con la hora del amigo Pedro Díaz. Son aquí 24 encima del 1, ¿por qué hay aquí un 24? Porque es un día. ¿Y un día qué son? 24 horas. Vale, y entonces ¿cuántas horas serían mediodía? 12. ¿Y cuántas horas serían tres cuartos de un día? 18 horas. Bien, y ¿cuánto es más tiempo? Bueno, si yo te digo, si yo te digo, yo he dormido esta noche dos sextos de todo el día, lo he pasado durmiendo. Y usted ha pasado durmiendo un tercio del día. ¿Quién ha dormido más? Los dos igual. Hemos dormido lo mismo, ¿verdad? Muy bien, más bien, buen trabajo. Bueno, buen trabajo también al amigo Pedro Díaz y a todas las compañeras y compañeros de Murcia que están ahí a la cabeza con María Jesús Egea provocando una buena ola oa oa en toda la comunidad. Así que ánimo y a seguir adelante. Bueno, seguimos. Como les decía, vamos a ir contrastándonos. Vamos a ir desde el infantil al, uy, que ya me salí, a la secundaria. Y vamos, estamos en sexto, la división con decimales. ¿Cómo hacemos la división con decimales? Uy, a ver, este lo tengo que abrir con el AVI, a ver si... Deja abrirlo bien. Abrir con... Bien, en esta semana hemos comenzado la división con decimales. Aquí el libro nos los va presentando, los distintos casos. Claro, los libros lo que traen es los algoritmos tradicionales, porque por desgracia es lo más que impera. No, nadie los hace en ningún sitio, solo en las escuelas, porque quedan por reminiscencia del pasado. Pero los libros, como eso es lo que domina la mayoría de la gente, los incluyen, porque si no, no venden ningún libro. Ahora, una editorial española compró los derechos del método Singapur para España, que el método Singapur no trabaja en los algoritmos tradicionales, eso de la coma viene para acá. ¿Y qué pasa? Esa editorial contrata a un grupo de gente para hacer la adaptación a España, y me contaban, uno de los participantes dice, Tony, no te va a gustar lo que te voy a decir. ¿Por qué? Dice, porque metieron los algoritmos tradicionales en los libros de Singapur para España. Leo, no, a mí no me va a extrañar lo más mínimo, porque es que si no los meten, no van a vender un libro. Después, por otro lado, otras corrientes que van muy innovadoras en España, del cambio por las matemáticas, hablan del algoritmo tradicional porque dicen que tiene valor cultural, y yo les he dicho que valor cultural nada, tiene cero valor cultural, solo tiene valor comercial, porque sí, les tengo que reconocer que es lo más que predomina, pero bueno, la esperanza es que algún día nos parezcamos más a Singapur y no más al siglo XIX. Bueno chicos, venga, vamos allá. Pero nosotros no le hacemos caso al libro, ¿y cómo vamos a hacer estos algoritmos nosotros? ¿Con qué? Con la estimación. ¿La estimación y qué más? ¿Sí? ¿Y con qué? Con la calculadora. Con la calculadora. Pues bueno, vamos a empezar a ver el primer caso. Y fíjense primero los casos. Primero, división de un decimal entre un natural. Un decimal entre un decimal. Un natural entre un... Bueno, esos rollos que al final es, si la coma va para acá, y la coma viene para allí, y la coma va para el otro lado. Coma lo que coma, no se entera uno de nada. Y vamos a ver estos ejercicios que están en el libro. Y vamos a hacer en la pizarra los mismos ejercicios del libro. Pues empezamos, amigo Adán, ponte por allá. Y entonces, antes de hacer nada, amigo, amigo, alumno, antes de hacer nada, contextualíceme eso. Pero claro, el alumno, alguien le ha tenido que enseñar a contextualizar, ¿vale? Contextualíceme eso. ¿Qué es eso dentro? Numeración, dinero, hora, año, longitud, masa, capacidad. Pero esto se lo debemos enseñar nosotros. Por favor, los que hacen esas divisiones de la coma va para acá, y la coma viene para acá, y se baila para allá, y rueda una. Pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Si el alumno no sabe después interpretar nada. Pero eso se viene diciendo en los currículum desde los años 90. Lo que pasa es que la mayoría no nos leemos los currículum. Y si te lo lees, tampoco le haces caso. Por ejemplo, aquí en Islas Canarias está muy clarito que en el currículum desde el 2014, cómo hay que trabajar la calculadora desde primaria. Y miren, los colegios que están trabajando con la calculadora desde primero de primaria, saben cuánto, ¿no? Contado con dos dedos de las manos. Por eso que a mí a veces la gente dice el currículo. No, no, el currículo es importante tenerlo ahí, pero después la gente hace lo que le da la gana. Eso es la experiencia que yo he visto. La estimación. Échese para allá, por favor. Hablando. La estimación del primero. ¿Primero esto qué es? Eh, euros. Estos son euros para repartir en personas. Venga. Yo digo que la estimación da 9 con 0,7 porque yo me fijo. Me fijo en la tabla del 8 y el 72 está... Claro, hay que dominar las tablas. Hemos, en noviembre, diciembre, hicimos un monográfico de las tablas de multiplicar. Se tarda años en aprenderse las tablas y hay que aprendérselas porque son una herramienta para el cálculo mental, ¿vale? La tabla del 8, que serían 8 por 9. Pues la primera sería 9 y después me fijo que el 56 también está en la tabla del 8, que serían 7. Entonces serían 9 con 0,7. Pues ponlo allí rápido en la estimación. ¿Y el exacto cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el exacto? Con la calculadora. Creo que eso lo dicen los currículum también. Lo otro es la goma va para la derecha y va para la izquierda. Eso no tiene nada que ver con competencia matemática en el siglo que estamos, ¿vale? El exacto se hace con la calculadora que se equivoca menos que las personas. Pero antes de tocar la tecla, el alumno ha hecho la estimación, el aproximado. ¿Tú lo hiciste? Aquí en España eso se decía muy fuerte de los años 90, pero nadie nos explicó cómo hacerlo. Y entonces cuando tú regresabas al salón de clase, entracabas la puerta y dices, ¿qué hago? Pues lo de siempre. Porque nadie, sí, nos decían, sobre todo nos formaban los que nunca han hecho nada de lo que dicen. No sé cómo suele ser en Hispanoamérica, espero que no sea como en España, porque a veces forman gente que nunca ha hecho nada de lo que está diciendo. Entonces es muy difícil que nos transmitan las ideas y cómo se produce el cambio en las escuelas. Pero ella no hizo la estimación, hizo el exacto. Bueno, que a veces la estimación sale el exacto. Sí. Muy bien, siguiente. Pues yo digo que estos son 9 con 215 litros. Porque fíjense, a ver, 9,215 entre 8, creo que es. Espere que le doy para detrás. 9 con 215. Pues yo digo que... Entre 5, entre 5. ¿Y cómo era esto? La coma. No, esto es pensar. Contextualiza y pensar. Estos son 9 con 215 litros para repartir en 5 botellas. Pues yo digo, si 2 por 5 ya son casi 10, pues entonces tiene que ser menos de 2. Y entonces yo lo que hago es una, una botella, y entonces... Y luego cojo y digo que son 8... Y luego cojo, multiplico 800 por 5 me darían 4. Entonces mi estimación es 1 con 800. 1 con 800, ¿qué? 1 con 800 litros. Van ¿dónde? En cada botella. Bien, y eso es más de 2 litros, menos de 2 litros, 1 litro y medio, y está entre 1 litro y medio y 1 litro 3 cuartos. Eso es lo que hay que educar, ¿vale? Porque ahora el exacto va con la calculadora. No se puede tener a personas maestras y maestros excelentes en que si la coma va para la derecha y tacha 2 y la coma viene para la izquierda, por favor. ¿Y el exacto? 1 con 843. Muy bien, excelente. Siguiente. Yo digo, me olvido de 5. Bueno, estos son euros y estos son personas. Yo digo, me olvido de 5, 63. 9 por 7 son 63. Y la primera cifra son 7. Yo ahora digo, me quedo de 5 con 40. Ahora digo, 9 por 0, 60, serían 5, 40. Entonces serían 7 con 0, 60. No, 7 con 60. ¿Están todos de acuerdo con Adán? Pues yo no estoy de acuerdo con esa estimación. Porque 7 por 9 es 63 y aquí tengo 635. ¿Ves para qué sirve la estimación? Para saber si mi resultado puede ser coherente o no. O para poderlo revisar. ¿70 con 70? Vean que el maestro no le dio en ningún momento mal o bien, sino no estoy de acuerdo. Y el propio alumno revisa su razonamiento y encuentra el despiste. Sí, 70 con 0. Sí, con 60. Vamos a ver. ¿Y el exacto cuánto es? 70 con 6. Bueno, cuando uno hace una estimación es aproximado. Con haber dicho 70, ya estaba bien la cosa, ¿vale? Bueno, muy bien. Volvemos ahora para detrás. Quiero ir contrastando. Fuerte rollo los algoritmos tradicionales. Quiero volverme ahora para detrás, para ir contrastando. Disculpenme. Bien. Vimos sexto, cuarto, tercero, cuarto. Y ahora volvemos otra vez a preescolar. ¿Y es importante trabajar las fracciones en preescolar o no? ¿Y qué fracciones son las que hay que trabajar? Y entonces, cuando en preescolar, yo le estoy diciendo a los niños, a ver, intentando averiguar en esta caja, las regletas blancas son caramelos de coco. En esta caja, ¿cuántos caramelos pueden caber? ¿Cuántos caramelos de coco caben? Deyanira parece que lo sabe. Venga, Deyanira, tú. 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80 y 100. Pórtate bien. 90, 90 y... 100. Pórtate bien. Pórtate bien. Entonces, ¿cuánto caben en esta caja? Le damos el toque fino. 100. 100. ¿Y por qué lo sabías tan bien? Porque si aquí hay 100... Y esta caja es de la misma forma, son 100. Ponlo encima, no esto, la caja encima de esto. Muy bien, guapa, 100. Y entonces, ¿en esta caja? 100. ¿Y cuánto es 100 y 100? 200. Chacha. ¿Y otro 100? 300. Mi madre. Oye, muy bien, felicidades. ¿Y en qué curso están ustedes? En infantil. De 3. ¿De 3? ¿Cuántos años tienes tú? De 5. Ah, vale. Bueno, muy bien. Mira para aquí la importancia del material que nos viene acompañando. Y alguno está diciendo, claro, ves que esos niños ya trabajan con los manipulativos desde el infantil preescolar. No, 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 no. Por supuesto. Pero esto es lo que hagan la de preescolar con esto. Es simplemente una ayuda, ¿vale? Porque esto no es que al final del preescolar deban tener claro estos conceptos. ¿De acuerdo? Esto es una ayuda infantil preescolar. Es una introducción. Y no te hagas, porque muchos dirán de quinto y sexto. Ves, claro, es que ahora, ves lo que dice Tony, que como no, no empiezan desde abajo. Y el de secundaria que está aquí escuchándome, peor todavía. Dice, ves, ves, claro que no lo hace. No, porque escuchamos al principio al maestro Raico de secundaria, cómo él empezó con las regletas en primero de la ESO. Y consiguió en una clase que 27 alumnos, pues, es decir, se empieza en cualquier momento. Porque Tony, tengo quinto en mis alumnos, pues empieza en quinto. Empieza en quinto. No, no retrase, porque si no es siempre justificarlo. Bueno, mira para acá. A ver. Mira para aquí. Pues divido. Vamos a suponer que si yo ahora esto lo llamo céntimo, pues son 100 céntimos. Ah, céntimos, centavos. Y cuántos tengo aquí? Pues la moneda de 10. Pues mira, la moneda de 10 centavos. Y de las 100, ¿cuántos me estás dando? Te estoy dando el 10 por ciento, 10, y entonces eso se llama 10 por ciento. Ah, los porcentajes. 20 por ciento. Ah, muy importante. Y ahora aquí, ¿cómo lo vas a fraccionar? Dice en quintos, en quintos. Y me sale esta fracción en quinto. Voy a escribir, perdone. Me sale esta fracción. ¿Tú no ves las cinco partes, Tony? Perfecto. Quinto. Oye, y un quinto, ¿cuántos centavos serán? Dice Tony, son 20. Punto 20. Claro. Tony, y de las 100, de las 100, ¿cuántas me estás dando? 20. ¿Cómo se llama eso? ¿Sabes? ¿Te acuerdas que te lo dije? 20 por ciento, muy bien. Pues van juntos estas tres expresiones desde abajo. El 20 por ciento va junto. El alumno tiene que ver que un quinto, punto 20, 20 por ciento, equivale a lo mismo. Bueno, seguimos, chicos. No puede ser que en el siglo XXI, para que un alumno sepa cuánto es la expresión decimal de tres cuartos, tengamos que hacer lo que vamos a ver ahora. E incluso dice, no, mira, es importante de las nuevas tecnologías. Cuidado, porque hay gente que utiliza las nuevas tecnologías para enseñar para el siglo XIX. No sé, cuidado con lo de las nuevas tecnologías. No te creas tú que por utilizar nuevas tecnologías estás haciendo una maravilla. Igual estás haciendo lo mismo que el del siglo XVI. Algo que no sirve para nada. Las nuevas tecnologías bien empleadas, bien utilizadas, son una maravilla. Miren esto. Que para que un alumno tenga que calcular tres cuartos, tenga que hacer eso, es una locura. Miren esto. Terrible, terrible. Y después dicen que por qué a los alumnos no les gusta la clase de matemática. Y ahí es que hay gente haciendo toda esta locura en los colegios, martirizando. Esto es el minín, un maltrato a la inteligencia infantil. Cuando, a ver, tres cuartos. Ah, espera, profe, déjeme ver. Hombre, yo se lo puedo razonar porque sé que cuánto es un cuarto, dos cuartos, lo voy sumando. Pero si usted lo quiere directo, espere, mírelo. Punto 75. Y no tengo por qué martirizar al alumnado haciendo toda esa locura. Porque esa locura, lo que acabamos de ver, discúlpenme, esto no es matemática. Estos son algoritmos y los algoritmos tradicionales que ya no son útiles, no sirven. ¿Vale? Lo que pasa es que hay personas que les cuesta verlo. Como a mí me costaba al principio. Ya no, yo ya lo tengo muy claro. Bueno, chicos, vamos a seguir. Pues empezamos con cosas sencillas, con la mitad. Estamos en la clase de primero y de segundo trabajando la mitad. Muy bien. Lo hemos hecho con la regleta y ahora ya lo hacemos simbólicamente. Y si yo me sé la mitad de dos, la mitad de cuatro, me ayuda a saberme la del veinte. Y el doscientos. A ver, amigo. Vale. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver por aquí detrás. Y ahora yo les voy a preguntar y ustedes me van a ir diciendo la mitad. A ver. Mire para acá, señor. Cuatro. Dos. Diez. Cinco. Ocho. Cuatro. Veinte. Diez. Catorce. Siete. Atención. Ciento cuarenta. Setenta. Doscientos. Ciento. Seiscientos. Trescientos. Mil ochocientos. Nuevecientos. No, se lo sabe todo. A ver este. Mil doscientos. Bueno, pues importante la mitad. Es con lo primero que vamos a empezar. La mitad. Muy bien. Pues ahora y me lo contestan en el chat los que quieran, por favor. ¿Cuánto es la mitad de cinco? Venga, me lo van poniendo ahí. ¿Cuánto es la mitad de cinco? Vayan poniéndolo en el chat, por favor. Ok, la mitad de cinco. La mitad de cinco niños, ¿cuánto es? La mitad de cinco televisores, ¿cuánto es? ¿Quién me trae al hijo para cortarlo a la mitad? Dice, uy, Tony, claro, la mitad de cinco euros, sí, dos puntos cincuenta. La mitad de cinco pesos, dos puntos cincuenta. Pero claro, la mitad de cinco televisores, importante el contexto. Importante el contexto. Que tendríamos que enseñarle a los niños a cuando yo les pregunte, ¿Cuánto es la mitad de cinco? El niño me diera, ¿la mitad de cinco qué? Eso habría que educarlo. ¿Cuántos niños es la mitad de tres? Y los niños tendrían que decir, ¿la mitad de tres qué? Porque si son euros, dólares, sí puedo decirle la mitad. Pero si son niños, televisores, ¿quién quiere el televisor partido? Entonces no olvidarnos, por favor, de los contextos, ¿vale? Que son fundamentales. Bueno, muy bien. Aquí estamos en la clase de infantil de cuatro y cinco años. Estamos trabajando la tabla de multiplicar del cuatro. Venga, guapísima, ¿cuánto es eso? Diez y diez, veinte. Diez y diez, veinte. Veinte y veinte, cuarenta. Muy bien. A ver, señor Leandro, ¿y aquello allá? Bien. Aquí en infantil, trabajando la tabla de multiplicar del cuatro. Cuatro veces el diez, ¿cuánto es? Diez y diez, veinte. Diez y diez, veinte, veinti, veinte, cuarenta. Y ya tenemos cuarenta. ¿Cuarenta qué? Euros, dólares, lempiras, Honduras, sol, Perú, peso, México. Vale. Y entonces, si tú tienes cuarenta pesos y me das la cuarta parte, te doy diez, te quedan treinta. Me das dos cuartas partes, te quedan veinte y te di veinte. Me das los tres cuartos de cuarenta, me quedan diez y te di treinta. Me das los cuatro cuartos y para cinco cuartos tendría que coger de otro grupo de cuarenta. La importancia del material. Vean que cuando yo estoy trabajando la suma en el preescolar, ya también estoy metiendo la mente, la estructura cognitiva de los niños, los voy preparando para la fracción y el reparto en partes iguales. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Bueno, vámonos por acá. Estamos en tercero, 19 de marzo del 2018 estudiando las fracciones, ahora ya nos toca fracciones con la hora. Y estamos haciendo pues diferentes actividades, a qué hora salió cada uno y a qué hora llegaron a casa de la abuela. Bueno, ¿cuántos minutos han pasado desde que empezó a caminar Enrique? Explíquenmelo, señorita, venga. Claro, y aquí, ¿cómo se hacen estas operaciones de fracciones? ¿Cómo era? Porque fíjate, multiplicar fracciones y división de fracciones y después suma. Eso, si hubiera que hacerlo, sería con el... Esperen que lo pongo. Dejen que lo pongo dos, dos veces un cuarto, más un medio dividido entre tres. Esperen. Si uno tuviera que hacer eso, ya que estamos en el siglo XXI, eso habría que hacerlo con el Photomatch. El Photomatch, discúlpenme, es una aplicación gratuita que tú te la bajas. Se abre, esperemos que se abra. A ver si hay suerte. Y bien, y vean que en este rectángulo, a ver si yo lo encuadro, lo voy haciendo más grande. Enfoco ahí la operación. Enfoqué la operación, le hice una foto. A ver, si lo puedo hacer debajo. Ahí, hago una foto. Y te sale el resultado. Y lo que no se puede estar perdiendo el tiempo y sí saber qué significa esto. 0,6 de una hora, 0,6 de un dólar. Eso es lo que hay que tener, pero el cálculo lo hacen las máquinas, los celulares. Y no podemos estar, que si viera así, que si multiplico por aquí, multiplico para allá. Y es todo para el razonamiento lógico, para la resolución del problema, que es la madre, el padre y el abuelo de todos. Bueno, pues ahora estas fracciones están aplicadas a la hora. Y la hora son 60 minutos. Que parece ser que deberían de ser 100, ¿no? Porque todo es 100, 100, menos lo de la hora. Porque viene de los babilones. Lo de ahora son 15 minutos. 15 minutos más 15 minutos. Porque son, aquí, son 30. 30 minutos. Y esto se utiliza como un desafío para la mente. Una vez se domina los hechos básicos, Giselle estuvo corriendo dos veces, dos por un cuarto más un medio entre tres. ¿Cuánto tiempo estuvo corriendo Giselle haciendo footing? Media hora de... La tengo que dividir en tres. Que son 30. Y que la tenemos que dividir en 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Y, como dice aquí, uno. Pues tenemos que coger uno de aquí y sumarlo con este. 30 minutos más 10 minutos, 40 minutos. Si Enrique salió a las nueve de la casa, ¿qué hora llegó a casa la abuela? A las nueve y... Cuatro minutos. Y cuarenta minutos. Tantas fracciones con la hora me han convertido en una locomotora. Bueno, bien. Seguimos, chicas. Estamos en la clase de tercero, introduciéndonos a las fracciones decimales y porcentajes. Lo que pasa es que estos niños recuerdan cosas de segundo. Cuando estudiamos la división del 100 en cuatro partes iguales. Ahora les he pedido que me lo dividan en cuatro partes iguales. ¿Cuánto vale cada parte? Venga. ¿Por qué? Porque sí. Mírenlo aquí. Tienes un cuarto. Tienes el punto 25 y tienes el 25%. Si yo tengo el 100%, pues pusimos 30, 30 y 30. Nos sobra uno. Le quitamos uno. A cada uno. Y nos sobra... Y nos sobra... Cuarenta. Otro. Así. Y nos sobra veinte. Este veinte lo partimos... Veinticinco, veinticinco, veinticinco. Y el otro diez, y el otro diez es veinticinco. Entonces veinticinco, veinticinco. Muy bien. Entonces vamos a ver las partes. Cómo se representa eso en fracción. Si me das un cuarto... Y eso soy yo quien se lo tiene que enseñar. Como lo dividieron en cuatro partes, si me vas a dar una, se pone así, un cuarto. Exacto. Y si eso es un euro, vamos a suponer que es un euro, que son cien céntimos, un sol, un peso, un lempira, que son cien centavos. ¿Cuántos centavos representa esa parte? Dice Tony, veinticinco centavos. ¿Y eso cómo se escribe? Eso ya se lo he enseñado yo. Cero punto veinticinco. Y de los cien centavos, ¿cuánto me estás dando? Te estoy dando veinticinco. ¿Y cómo se llama eso? Dice el veinticinco por ciento. Cuarto me da cero veinticinco, veinticinco por ciento. Pues vamos por aquí. A ver, Alba, dame dos cuartos. Dime, y mirando para allá, qué porcentaje, perdón, qué decimal sería. Pues sería, ¿cuál es cincuenta por ciento? No, en decimal, mira para allí, decimal. Venga, lo está haciendo bien. ¿Quién le ayuda? A ver. Cincuenta centavos. ¿Cómo se escribe? Cero cincuenta. Muy bien. Y en porcentaje, ¿cuánto sería en porcentaje? En porcentaje sería el cincuenta por ciento. Muy bien, el cincuenta por ciento. Estupendo. Pues lo vamos a escribir. Ahora le he puesto tres cuartos. A ver si ellos me dicen el decimal y el porcentaje. Venga, Enrique. El decimal sería cero como setenta y cinco céntimos. Y el porcentaje sería setenta y cinco por ciento. Muy bien, pues lo voy a escribir yo allí ahora. ¿Y quién vendrá ahora? ¿Cuatro cuartos? Vayan pensando a ver cuatro cuartos. Venga. Le he planteado, ya hemos introducido medios cuartos. ¿Cuánto dinero tiene Ana? Bien, y esto aquí, ¿cómo se hacía? Adiós. Fracciones de distinto denominador. ¿Cómo era eso? Por favor. ¿Cómo era? Sí. Le multiplicabas el de arriba por el de abajo. Yo ya no me acuerdo. ¿Cómo se hace? Pues se hace pensando, razonando. Porque ese que tú hacías, de arriba por el de abajo y el de abajo por el de arriba, eso es lo que eran los algoritmos tradicionales. Que nadie los hace. Y si los quieres hacer, lo haces con el foto más. Le haces una foto y te da resultados. ¿Y cómo se puede perder neuronas de excelentes maestras y maestros como los que me escuchan? Y muchos de los que no me están escuchando. Y sé que los que me están escuchando no están ya en esta onda, gracias a Dios. Haciendo cosas en la pizarra que se hacen con una foto del móvil. Y más hoy en día que a todos nos gusta hacernos fotos. Además, te puedes hacer una selfie con el foto más a ver qué número te sale. Venga. No me lo quiere decir. Dice, adivínalo tú. Y me puso eso. Un enigma. ¿Quién me dice cuánto dinero tiene Ana? Venga, Emanuel. Venga para acá a explicarlo. Todo el mundo atento. Venga. ¿Cuánto dinero tiene Ana? Un euro por ciento. ¿Por qué? Porque un medio son, es el cincuenta por ciento. Un cuarto es el euro. A ver, a ver. Un medio es cero cincuenta o cincuenta por ciento. Aclárate. Cero cincuenta. Bien, cero cincuenta. Un cuarto, cero veinticinco. Y dos cuartos, cero cincuenta. Cero cincuenta, un euro. Y este que es cero veinticinco, nuestro precio es cincuenta. Excelente. ¿El mundo lo entendió? Vale, ya nos vamos a ir. ¿Cuánto dinero tiene Ana aquí? Venga, Saúl, explícalo. Fíjense, estamos tercero de primaria. ¿Y cómo van a ser operaciones combinadas con flexiones? ¿Cómo las van a ser? Claro, y las viste que las hacían desde el preescolar. ¿Hay algún micrófono abierto, por favor, Nayarit? Si lo puedes cerrar. Y si alguien me escucha y se da cuenta, lo cierra. Miren cómo van a ser desde tercero de primaria sumas con fracciones y división. ¿Eso qué es? Pues lo viste que eso lo hacen hasta desde infantil, preescolar. Claro. Con los materiales manipulativos y tampoco con los materiales manipulativos. El agente de cambio más importante que hay en este proceso eres tú, la maestra y el maestro. Porque por tener diez cajas de regletas no va a cambiar nada en la clase. Es solo tu mente, la maestra, que vea otras formas de enfocar lo que antes hacía. ¿Qué es lo que ahí explica? Un medio son 50 céntimos. Otro medio son 50 céntimos. Y otro 50 céntimos. 50 céntimos es 50 céntimos, un euro. Un euro más 50 céntimos es un euro 50. Y después, dos cuartos son 50. Dos cuartos son 50. 50 céntimos, un euro. Un euro más un euro, dos euros. Más dos cuartos son dos euros 50. Muy bien, Saúl. Muchos dicen, claro, los niños lo hacen con facilidad porque va asociado al euro, al litro. Es que no se puede trabajar fracciones así descontextualizadas. Tiene que ser dentro del contexto. Bien, es verdad que después podemos dedicar una parte descontextualizada a coger cierta agilidad. Vamos a pensar en euros, ¿vale? Si tengo un medio y un cuarto y un quinto, ¿cuántos euros tengo? Tengo tres medios y dos quintos, ¿cuántos euros tengo? ¿Vale? Podemos dedicar tiempo luego a eso. Esperen que lo pongo aquí y nos queda más claro. Bien, chicos. Vamos a ver aquí. Miren, vamos a pensar en el euro. Puedes pensar en el dólar, el peso, la lentira, el sol. Pues, ¿cuánto dinero tengo aquí? Un medio más dos quintos. Y no está con el rollo de que si para arriba y para abajo. Ah, bien. Y ahora, ¿cuántos euros tengo por aquí? ¿Cuántos euros tendría por ahí? Claro, dice, lo estoy viendo facilito porque va asociado al euro o al sol. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Son cosas fáciles, no difíciles. Que parece como que el objetivo es que queremos a veces amargarle la vida a los niños. Bueno, chicos, excelente. Muy bien. Pues, vamos a seguir. Nos vamos a ir ahora hacia arriba. Antes de eso, importante las divisiones del euro. Bien, estamos estudiando las divisiones del euro. ¿Me puedes explicar, Ainara, cuánto es un euro entre dos personas? A ver, enséñame un euro con las regletas. Bien, eso. ¿Y por qué eso representa? Un euro, un sol, un lempira, un peso, cualquier situación que la podamos fraccionar en cien, ahí está representada, modelizada. Un euro, dímelo. Porque, porque un euro representa cien céntimos. Venga, vamos. Y un euro para dos personas, ¿cuánto sería? Cincuenta para cada uno. Bien. Pues, venga, seguimos. Un euro para tres personas. Y en el lenguaje simbólico se hace así, ahí está. Un euro para tres personas. ¿Me lo explica Juana? Vamos, repartimos entre tres personas. Y hablando alto, venga. Y no es que el alumno tenga que estar utilizando el material siempre. Siempre, siempre al principio, hasta que vaya apropiándose del concepto. Una vez que ya lo tiene en su mente, pues, prescindimos de él, porque ya lo tiene tan claro, lo ha hecho tantas veces, lo ha manipulado, que ya no le hace falta estarlo haciendo. Dice, un euro entre tres, pues treinta y tres centavos, y me sobran diez que los puedo repartir. Y sería treinta y tres con treinta y tres. No, eso es cuando es euro. Perdón, me sobra un céntimo. Y me falta un diez, y lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, así. Y me sobra un céntimo, son treinta y tres. A más alto, habla más alto, guapa. Son treinta y tres para cada uno, y el resto un céntimo. Bueno, pues venga, sigue haciendo lenguaje simbólico. Bueno, muy bien, pues, importantísimo para ir construyendo los conceptos, porque si no, sirve de poco lo que estamos haciendo. Bueno, lo más cerca que está un ser humano de una división con decimales es esto en la vida cotidiana. Esto es lo más cerca que tú vas a estar, cerca de una división. Fuimos a comer varias maestras, y hay que pagar, pagamos en partes iguales porque hemos comido lo mismo, a dividir entre siete. Y es lo más cerca que un ser humano se encuentra. Y lo que sería triste, que haya ido uno a una escuela primaria, seis años lo hayan vuelto loco, una secundaria lo hayan vuelto loco, y luego cuando esté en la vida cotidiana, sea incapaz de hacer ese cálculo mentalmente, tenga que sacar el celular. Y entonces a lo mejor iba hasta una escuela particular donde pagaba una colegiatura todos los meses, y ahora es un inútil, ya es de adulto, y fíjate, es abogado, es filósofo, es maestro, y le cuesta hacer eso mentalmente. ¿Cómo es posible después de tantos años en la educación básica? Sí, es posible por las metodologías que son inadecuadas. Se viene diciendo eso desde hace décadas, pero seguimos después repitiendo, repitiendo el mismo rollo. Acabamos de almorzar los compis del colegio, somos siete, la hora de la cuenta. Pues la tabla del siete, siete por nueve, sesenta y tres, pues ya está un poquito más, de nueve, nueve, veinte por ahí. Esto es lo más cerca que está un ser humano de una división. Listo. El objetivo es, estamos preparando los chicos para la resolución del problema, como vamos a ver en un rato. Aquí está. Chicos, porque si después no resuelven problemas, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Estamos en sexto. Pagueres para el mundo. Muy bien, 24 de abril estamos haciendo el problema con sexto de primaria. Ya vense el problema, tres cuartos de litro de vino, tres cuartos de litro de vino, cuestan seis euros. Pues unos amigos, antes de la pandemia, fueron a hacer una fiesta y compraron tres litros. Sabemos que tres cuartos, tres cuartos son seis euros. Si compraron tres litros, ¿cuánto pagaron? Y como uno de los objetivos de desarrollar el pensamiento autónomo, que cada alumno tenga sus propias ideas, vamos a ver cinco estrategias para resolver el mismo problema. Yo les invito a que ustedes lo vayan haciendo también, vayan resolviéndolo sin tener que hacer los algoritmos tradicionales. Fueron unos amigos al monte, se llevaron tres litros de vino. ¿Cuánto pagaron? Si sabemos que las tres cuartas valen seis euros. Venga, tu estrategia, Carla. Esta es mi estrategia. Primero, calcule directamente tres cuartos, que serían 250, 250 mililitros, 250 mililitros. Y vean, perdonen, vean fracciones aquí ahora relacionadas con litros, con euros. No es eso de esos castillos de fracciones que vienen en el libro Valdoresso, que está en América, que vuelven locos a la gente ahí con ese libro. Todos esos libros habría que quemarlos. Ya tuvieron una función, pero ya ahora la función que tiene es para alimentar las hogueras de San Juan cuando se puedan hacer. Porque ya eso es la antipedagogía matemática. El que estudió con el bardo y me está escuchando ahora, yo sé que se le revuelve la tripa, pero lo siento, es así. Lo entiendes en la medicina. ¿Por qué si te pones enfermo, ni Dios lo quiera, o un hijo tuyo, vas y quiere que le hagan la medicina del siglo XXI? ¿Por qué no le pides la medicina del siglo XIX? Ahí lo tenemos todo claro. Y para no hacerlo, puse directamente lo que me dio, 750 mililitros. Luego lo hice con otro. Lo mismo otra vez, 750 mililitros. Lo sumé todo, un litro y medio. Luego hice todo otra vez repetidamente. 750 mililitros, 750 mililitros, un litro y medio. Luego, luego sumé todo tres mililitros, o sea, tres mil mililitros, que serían tres litros. Luego, si salen tres cuartos, vale seis euros, otros tres cuartos valen seis euros. Seis euros y seis euros valen doce euros. Y otros seis euros y otros seis euros, doce euros. Doce y doce, veinticuatro. En total, veinticuatro euros. Muy bien, Carla. Vamos, siguiente estrategia. Yo me fijé que si tres cuartos de litro valían seis euros, descompuse el seis y lo puse y cogí el tercio. Que un cuarto serían dos euros. Entonces, seis euros y dos euros serían ocho euros. Y como son tres cuartos, seis euros y uno, dos, serían ocho, ocho euros serían un litro. Y multipliqué ocho euros por tres litros y me salió veinticuatro euros. Sol, veinticuatro euros, tres litros. Bien, no te has comido algo por aquí, mira, a ver. Bien, a ver, siguiente estrategia. Carla, explícala. Tres cuartos de un litro son seis euros. Un litro son ocho euros. Dos litros, dieciséis euros y tres litros, veinticuatro euros. Solución, veinticuatro euros. Muy bien, a ver, esta estrategia, don Manuel. Yo calculé que un cuarto serían dos euros. Y dos cuartos serían cuatro euros, porque sería el doble. Entonces, si dos cuartos son cuatro euros, el doble sería cuatro cuartos, ocho euros. Si cuatro cuartos son ocho euros, y lo tenemos que multiplicar por tres litros, serían veinticuatro euros. Solución, veinticuatro euros. Muy bien, la última estrategia, esta de quién era. Tres cuartos de litro son setecientos cincuenta mil litros. Setecientos cincuenta mil litros cuestan seis euros. Un cuarto de litro son doscientos cincuenta mil litros. Y trescientos cincuenta mil litros cuestan dos euros. Luego, en setecientos cincuenta mil litros, doscientos cincuenta mil litros son un litro. Bien, y ahora aquí la estrategia de Eddy, que la grabamos. Muy bien, y hemos visto cinco estrategias para resolver el mismo problema que se planteó. Cinco estrategias. ¿Cuál de las cinco es la que está correcta? No me vayan a decir que las cinco. Y entonces la escuela obligó a que pusiera una, solo una, y como no ponga la que la maestra o el maestro quiere, te suspenden, te reprueba. No se anima al libre pensamiento, y eso se viene diciendo enconadamente desde los años 90 en todos los currículos. Pero parece ser que está muy bonito en el papel, pero luego cuesta llevar eso a la práctica. Bueno, pues yo sé que a los que están aquí escuchándome no les cuesta, porque tienen la mente open mind, ¿no? Están predispuestos al cambio. Yo al principio, cuando acabé, pensaba que yo era el más que sabía del mundo, y yo daba el libro, y yo lo di todo, hice todos los ejercicios, y me creía un fenómeno. Y dentro de lo que yo sabía me dejaba la vida, pero también veía que aquellos solo repetían lo que yo les decía. Salían sin los conceptos nada claros. Si no resuelven problemas, no sirve lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, chicos, pues vamos a ver las fracciones y la hora. Estamos trabajando 18 de marzo, 19 de marzo del 2018, las fracciones y la hora. Entonces, la maestra Amalia se fue a caminar y estuvo caminando todo ese tiempo. ¿Cuántos minutos es? Venga, dígame. Vayan pensándolo ustedes cuántos minutos caminó la maestra Amalia. Venga, y pónganlo ahí en el chat, anímense. Venga, si estuvo caminando aquí, un medio más dos veces un cuarto, ¿cuántos minutos estuvo caminando la maestra Amalia? Y vean, esto se utiliza para hacer pensar, para razonar. Venga, pónganlo ahí en el chat, anímense. A ver cuánto caminó la maestra Amalia. Son 60 minutos, porque dos por un cuarto son 30 minutos, más 30 minutos y medio de una hora son 60 minutos. Vale, amigo. Bueno, este ya lo escribimos bien. Miren aquí, a ver, cuánto caminó la maestra por aquí. ¿Cuánto caminó la maestra? Dos por un cuarto, un cuarto son 15 minutos. Pues 15 por dos sería 30. Y un medio, como vemos aquí arriba, sería 10 minutos. Entonces, media hora, 10 minutos son 40 minutos. Muy bien. Bien. Bien, 20 de marzo de 2018. Este está igual. 20 de marzo de 2018. Discúlpenme que tengo... Estamos trabajando 18 de marzo. Nada, estaban repetidos. Lo siento, discúlpenme. Bueno, chicos, muy bien. Las fracciones debemos vivirlas, porque vean que hasta aquí hemos hecho trabajar fracciones, que está bien, solo aquí en la mesa, papel, materiales manipulativos, calculadora. La idea que voy a presentar ahora pertenece a mi amigo Yusef Calli, profesor de la Universidad de Girona, y habla de la vivenciación, vivenciación, cuidado, vivenciación, que es distinto a manipulación. Vivenciar es con el cuerpo completo. Manipulación se reduce a las manos. Vivenciación al cuerpo completo. Chicos, vámonos al patio, a un salón, a un aula, y vamos a vivenciar. Estamos en sexto, hemos empezado a estudiar las fracciones, y estamos trabajando la vivenciación. Son 18 alumnos en sexto, y vamos a hacer las fracciones de este grupo de 18. Venga, Ignacio, empieza. ¿Cuál vas a hacer tú? Yo en la mitad de los 18. ¿Quién será viviendo con los medios? Los medios, venga. Más alto, más alto, por favor. ¿Cuántos grupos te han salido? Dos grupos. ¿Y cuántas personas en cada grupo? Dos. ¿Cómo se llaman esos grupos, si son dos? Medio. Bien. Aquí los tenemos. ¿Quién va a hacer los tercios? Venga, Tazara. Hay que hablar, ¿eh? Y seis contigo. ¿Y ese quién es? Brian González. Vale. ¿Cuántos grupos has hecho? No los veo bien definidos, ¿eh? Tres grupos de sexto. Tres grupos. Tres grupos. Bien. ¿Cómo se llaman esos grupos? Tres. Tres. Tercio. Muy bien. ¿Qué otras fracciones podríamos hacer del 18? Sí. Los sextos. Los sextos. Pues venga, vamos. A mí no me queda claro ahí el final, ahí no queda nada claro, ahí. Bien. ¿Quieren ponerse bien pegados las parejas, por favor? ¿Cuántos grupos te salen? Salen uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Los novenos de 18. Novenos. Novenos. Bien. Pues quédense con la idea de eso. Novenos. Bueno, muy bien. Vamos. Este video va a dedicar... Fracción y el metro. Hemos visto fracción, capacidad, algunas cosas. Y ahora viene fracción con el metro. Uy, perdón. ¿Cincuenta qué? Este video va dedicado a Juan Méndez del Canario Jorancesto. Muy bien, estamos trabajando las fracciones y el metro. Hemos estudiado los medios, los cuartos, los quintos y los décimos. Y ahora hemos planteado esto. Atazara tiene un peluche que mide eso. Un oso de peluche y queremos saber cuánto mide. Y Ainara, la hermana, tiene un gato que mide eso. Pues venga, ya lo han estudiado. A ver ustedes. Ah, bueno. Ah, bueno. Primero vemos aquí los quintos. Aquí los décimos del metro. Aquí los medios. Y aquí los quintos otra vez. Es importante tener cintas métricas. Si no, cómo se va a trabajar el metro. Y también tenerla en grande. Bueno, pues estas las dan ciertas editoriales. Yo no digo para que compren los libros, pero si lo dan, pues aprovechen. Vale, y aquí ya tiene la regleta. La regleta del 10. Si tú mides la longitud, dice, mira, que la longitud es de un decímetro. Ya tienes, siempre ven la regleta. Por lo que la regleta es un material columna vertebral. Es tan importante, discúntenme, porque viene desde abajo. ¿Ves? Desde el infantil atraviesa toda la primaria y la secundaria y el bachillerato. Es un material columna vertebral. Vale, mírenlo aquí. Va a estar siempre presente. Bueno, pues vamos allá, chicos. Vale. Venga, ustedes tenían una solución. Pues vamos allá a explicar la del peluche. Venga. Los tres son un metro y treinta porque tres por un quinto. Un quinto son veinte. Veinte, veinte y cuarenta más veinte y cincuenta. ¿Cincuenta qué? Sesenta centímetros. Bien. Claro, bien. Muchos dicen, no, pero es que eso es fácil. Ahora que lo estoy viendo la niña. Claro, porque está asociado al metro y la fracción es un quinto. Porque es que las fracciones deben ir asociadas a algo. Y las fracciones que se encuentra uno en la vida son pocas. A ver, ¿cuándo te encontraste tú alguna vez con ocho novenos? O con cinco dieciséis avos. Esas fracciones no existen. Solo en los libros, en el baldo. ¿Entiendes? Ningún sitio más del planeta. Más, más dos por diez, por un décimo son diez y diez, son veinte y en total son ochenta centímetros. Ochenta, más un medio que son cincuenta son un metro ochenta. Entonces, ¿cuánto mide el peluche? Un metro ochenta. Ahora se sienten y vayan marcando ahí un metro treinta. Chicas, ustedes decían que sabían cuánto medía el gato de Ainara. Venga. Mide uno a cinco, porque un medio son cincuenta, más un cuarto que son veinticinco. Veinticinco y cinco es un cincuenta centímetros. Más alto. Un quinto. Y fíjense cómo cuando muchos dicen, no, pero esta suma de fracciones no habría que estar calculando el mínimo con un múltiplo de los denominadores para divido entre el numerador y ese rollo. No, solo tienen que ir asociada a algo de la realidad que te ayude a pensar, masa, capacidad, longitud, dinero, tiempo. Setenta y cinco más veinte, noventa y cinco. Un décimo. Un décimo es diez. Noventa y cinco más diez, un metro cinco. Muy bien, perfecto. Enseñame lo que mide el peluche de Atasara. Venga. Un metro y treinta. Perfecto. Y Ainara, ¿qué pasa con tu gato? ¿Puede ser de verdad o no? No. ¿Por qué? Razóname. Porque el peluche de Atasara. Agarra el metro y explícame por qué. Porque el gato no puede ver todo esto. No, un gatito pequeñito eso. No. Bueno, claro, un gato muy grande te salió. Vale. Bien, ya estamos entrando en la recta final. Vamos a ver aquí. Sexto de primaria, las fracciones y la hora. Estamos ahí. Cuidado. Cito, quito un momentito. Muy bien. Y ahora hemos visto que Yeday, Brian, caminó durante 30 minutos, que es media hora. Yeday hizo el mismo recorrido en el mismo tiempo. Y estamos buscando formas de expresar media hora, que no sea con un medio. Venga, vamos. Bien, vayan por favor y adelante en el chat. Ya estamos llegando al final. Venga. Ahora a la menos cuarto paramos para abrir turno de preguntas, comentarios. Pero vayan poniéndome en el chat de qué forma, utilizando las fracciones y las operaciones aritméticas, podemos expresar media hora, que no sea con un medio, o el 50% o el punto 50 de una hora. Venga, vamos allá. Miren lo que hace el libre pensamiento cuando uno enseña a pensar y enseña a razonar. Toda esta cola dice que ellos tienen formas diferentes. Dos por un cuarto. Sería 30 minutos. Porque 15 y 15 son 30. Meta eso entre paréntesis. Vale, y el puntito este aquí en medio, vale, aquí. Déjalo ya. Vale, vamos. Tres veces un sexto. Sería un sexto son 10 minutos y tres veces 10 minutos son 30. Venga. Yo digo 6 doceavos que son 30 porque son, o sea, un doceavo son 5 minutos. 5 y 5, 10, 5 y 5, 10, 20 más 5 y 5, 10, 20. Ey, ey. ¿Cuánto es entonces un doceavo? 30 minutos. 5 por un décimo son 30 porque un décimo son 6, 6 por 5 es 30. Yo voy a hacer el tres doceavos más. No, el más a la altura de la línea de fracción, ¿eh? El más va aquí. Venga. Más, un cuarto. Porque tres doceavos son 15 y un cuarto son 15. O 15 más 15. Dos quintos. Pablo, por allí, aquí, Ignacio, aquí arriba. Quinto. Más. Más. Un décimo son 30 minutos porque dos quintos. Son 24 minutos más un décimo que son 6, 30 minutos. Vale, vamos. Se van sentando los que ya... Un tercio. Vale, ¿por 20? Un sexto. ¿Qué vale por 10? Aquí, más. Ah, más. Y lo sumamos y es 30 minutos. 30 minutos. Vale. Yo lo que hice fue sumar dos sextos, que son 10 minutos cada sexto. Entonces, si son dos son 20 y dos doceavos, que un doceavo son cinco minutos, entonces, dos son 10. Entonces, 20 más 10 son 30 minutos. Venga, ¿qué? Venga, Brian, campeón. La mía es dos doceavos más un tercio. Son dos doceavos son 10 y un tercio. Pero espérate. Pero espérate, ponlo. Dos doceavos más un tercio. Venga. Por lo explica. Dos doceavos son 10 y un tercio son 20. Bueno, fíjense todas las expresiones que nos aparecen para expresar 30 minutos. Fíjense. Si creen que esta actividad es rica. Y lo que hace es el depositar las ideas claras y concisas en la mente de los alumnos. No llenarlas de algoritmos de esos que, ¿cómo era? ¿Para dividir cómo era? ¿Por arriba o por abajo? No, ¿cómo era no? Es pensar, razonar. Recuerden cómo llegan los alumnos a la secundaria, nos decía el maestro Raico. ¿No tienen idea de un medio punto 50, 50% después de años y libretas llenas de fracciones en cruz y le multiplicas por el de arriba? Bueno, vamos a entrar ya en el final para abrir un espacio para comentar, preguntar lo que creamos oportuno. Bueno, recuerdo el canal. Ahora, yo quiero, yo quiero, Tony, que estoy en, voy a empezar ahora con terceros las fracciones. Pues lo tiene, mira, tercero. Unidad seis fracciones. Veintinueve vídeos, fíjate, son veintinueve vídeos. Pues aquí los tienes y están secuenciados. Luego los decimales, pero tienes que ponerte a ver vídeos. Claro, ahí lo tienes todo explicado. Yo sé, Marco siempre me ha dicho, dice, es que yo me lo he visto todo, Tony. Claro, por eso se sacan tantas ideas y después se te sugiere tanta idea a ti como creador también. Bueno, pues ahí lo tienes. Voy a concluir. Miramos aquí algunas ideas. La importancia del material manipulativo. Un material súper importante para nosotros es la regleta porque es columna vertebral. No será el único. Calculadoras, geoplanos, tangras, APP, cualquier material que nos venga a ayudar. Bueno, las fracciones, decimales y porcentajes, importantísimo este tema, porque es un tema transversal dentro del área de las matemáticas. ¿Vale? Bien. Vamos a ir construyendo desde abajo este cuadro con los niños y que lo van a tener que aprender y memorizar y dominarlo. ¿Vale? Y al próximo día seguiremos viendo más cosas. Bien. Fuera los algoritmos tradicionales, que es eso de la coma va para acá y la coma viene para allá. La coma se queda quieta y uno piensa. OAOA no es solo numeración y cálculo. Nosotros abarcamos todos los aspectos de la matemática, medidas, geometría, estadística. Dominado por el lenguaje oral y dirigido hacia la solución del problema y el desarrollar la autonomía moral e intelectual para construir el razonamiento lógico-matemático. No olvidarnos de la importancia de las fases de Brunner, manipular, graficar, simbolizar. Por último, mi canal de video, aquí lo tienes. No te olvides, suscríbete. Tienes todo lo de primero subido que te sirve para segundo. Tienes todo lo de segundo que te sirve para tercero. Tienes todo, perdón. Tienes subido todo tercero que te sirve para cuarto. Tienes subido todo quinto que te sirve para sexto y secundario. Aquí está el Facebook. Tony, por favor, ponlo, amplía la pantalla. A ver, se vea bien. Yo es que lo veo grande. Yo lo estoy viendo en grande, pero no sé cómo lo verán los demás. Bueno, se ve. Grande. Ah, la gente lo está viendo en grande. Bien, el email, Tony y el Facebook está aquí, en tonioa1gmail.com. Los que quieran... Buenos días, quiero hacer una pregunta. Esperen un momentito, ahora abrimos el turno de las preguntas. El teléfono aquí, el que quiera contactar con gusto. Y aquí la página de Oa Oa Matemáticas, donde hay un montón de recursos para seguir explorando con este movimiento de reforma. Disculpenme, hacemos el epítome y listo. Epítome, recuerden que es el resumen que se hace al final de una presentación o de una obra donde van las ideas principales. Memoria sí, memorismo no, que es aprenderse las cosas como un loro. Primero, vamos a enseñar a relacionar fracción con decimal. Antes de que se empiecen a marchar, les pido por favor que me dejen en el chat una idea, solo una idea de la que te llevas esta tarde. Déjenme por favor en el chat escrito una idea que te lleve de este rato que hemos estado. Relacionar con tiempo, masa, capacidad, no fracciones de loca. Nos hace falta un poquito de humildad, no a los que están aquí, que les sobra humildad para dedicarse un sábado por la tarde a estar reflexionando. La estimación, eso se viene diciendo desde los 90. El exacto, las calculadoras. Para desarrollar la autonomía moral, la autonomía intelectual y el cálculo mental con números pequeños. Dale y ok. Y no te olvides de suscribirte al canal. Y ahora sí, dejo de compartir y abrimos turno de palabra y la compañera que quería intervenir o preguntar con gusto. Déjenme por favor en el chat qué te llevas de la sesión de esta tarde. Pues, abran su micrófono, pidan la palabra para que Nayarit, que siempre está echando una mano para que esto pueda salir bien, pueda coordinar. Buenas tardes. Lo que se presentan y dicen de dónde son, porque igual son de algún otro país y siempre... No, 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 ya. Venga, adelante. Pero necesito salir. Te dejan como una grabación porque antes de entrar pude. Hasta ahora nuevamente pude. Dígame, ¿hay alguna grabación que me oriente? Porque a mí me gusta todo eso. Todo esto se pone en mi canal, en Antonio Martín 2020. El que te acaba de dar. Sí. Muchas gracias. Y los anteriores se suben ahí. Muchas gracias, eso es todo. De nada. Saludos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Gracias, Toni. De Perú, Catíbal de Rama. Pedagogía del amor. Gracias, Dí, Catí. Los niños... Gracias. Los niños, poco a poco, mi aula. El otro día te mandé un ejemplo. Están que lo practican. Ya el día lunes 15 ingresamos a las aulas. Todos nos estamos agenciando con los materiales. Y nada, vamos a empezar desde cero. Acá en Perú, porque es muy importante cambiar el chip a todos los maestros y poder hacer la réplica en nuestras instituciones educativas. Muchas gracias, Toni, por esta extraordinaria metodología que estás trayendo a Perú. De nada. Muchas gracias. De nada. Yo me llevo muchos comentarios muy buenos, muchas experiencias. La verdad, está muy, muy bien. Ya le puse en el chat que está un excelente ponente y pues los alumnos, mucha interacción. Entonces, la verdad, me llevo, me voy muy satisfecha. Y voy a estar viendo todos los videos porque sí me interesan para mis niños. Y también quiero reproducirlos con los maestros en los que trabajo. Yo soy de Educación Especial. Gracias. Muy bien. ¿De dónde habla usted, Margarita? ¿De dónde habla? De Tlaxcala. Se llama Cuamancingo. Ok. Salude al amigo Sergio. Gracias. José María de la Ciudad de México. José María, encantado. Gracias. Bueno, primero, felicitarte. Me parece que te recuperas mucho de lo que ya se estaba hablando mucho tiempo. Y ahí me queda claro ahorita que los algoritmos no son conocimiento matemático. Son una herramienta nada más. Y conforme vamos evolucionando, pues las herramientas las tenemos que ir sustituyendo por otras. El gran problema que tenemos que en una era donde ya tenemos calculadoras en el móvil, calculadora portátil, calculadora... Nosotros seguimos nos aferrando a un instrumento, a una herramienta que fue útil en el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, ¿no? Y ese es un gran problema porque tanto los docentes como los maestros estamos anclados en que siempre la educación anterior fue mejor, ¿no? Y que entonces tenemos que vivir de eso. O sea, en México, por ejemplo, hace unos diez años nos pusieron una portada del libro de los años cincuenta, sesenta, y eso nos hizo inmensamente felices a los maestros y a los padres ver las portadas con las que nuestros abuelos y nuestros padres estudiaron, ¿no? Y yo digo, bueno, pues puede ser bonito para el recuerdo, para la evocación, pero no sirve para la transformación educativa, ¿no? Entonces yo te agradezco, Antonio, te estuve escuchando con mucha atención, quedé fascinado y gracias a todos. Muchas gracias por tus palabras, José María. No tengo nada que añadir porque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Más palabras, más preguntas, comentarios. Buenas tardes, mi nombre es Atazara, soy de Gran Canaria. Es mi primera sesión y quería saber si las anteriores estaban colgadas en su canal o cómo acceder a ellas. Sí, me tratas de tú, están en mi canal, ¿vale? Allí las consigues todas. Vale, y una preguntita más, ¿sumas en Árbol? ¿También las tienes en el canal? Allí está, ¿tú en qué curso tienes este año, Atazara? Yo ahora mismo no estoy, no estoy, no estoy, sí. Allí lo tienes para, desde cero, vamos, tienes subido todo primero, todo tercero y todo quinto. Falta por subir segundo, cuarto y sexto, pero eso es un trabajo de muchos años que ya seguirá haciendo, pero ahora lo que tienes, tienes ahí para dos vidas, ¿de acuerdo? Y luego en la página de oaohamatematicas.org tienes también distintos colegios donde verás vídeos de niños, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, muchas gracias. Y anota mi teléfono y cualquier cosa que necesite, lo voy a poner en el chat, cualquier cosa que necesite, pues me llama y aclaramos y te orientamos en lo que haga falta. Y bienvenida, gracias por interesarte. Las demás sesiones, ¿dónde sabría cuándo son y...? En el Facebook, yo la suelo poner en el Facebook o, uy, la suelo mandar así en un grupo de WhatsApp que tenemos. Vale, perfecto, muchas gracias. Pues me escribes al WhatsApp, yo te añado en el grupo y la próxima, de todas maneras, es el día 20 de marzo, sábado 20 de marzo, será la segunda sesión de fracción. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ti, mi niño. Hola, Tony, ¿cómo estamos? Juanjo, ¿cómo estás, mi niño? Ya te conozco por la voz. Ay, 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 como debe ser, mi hermano, acá es del rico Perú. Hermano, acá nos estamos muriendo de COVID, hermano, la gente no entiende, hermano, la gente no entiende. Bueno, dos preguntas puntuales, Tony. La primera, ¿por qué se le hace tan difícil al maestro de primaria hacer fracciones? ¿Qué crees tú que pasa? No sé si acá solamente en Perú o en todo el mundo. Y lo segundo, acá hay un Ministerio de Educación en el cual la cabeza del ministro es un psicólogo, anteriormente era un sociólogo, y ponía actores a que hagan un programa de televisión Aprenda en Casa. ¿Tú crees que un actor puede sustituir a un maestro así como tú, como yo, como los que están presentes? ¿O es una pachotada, una cachetada al magisterio, en este caso peruano, que haya esos dos? Repito, la primera pregunta, ¿por qué se le hace difícil a los maestros, las fracciones? Y la segunda, ¿los actores van a suplir a los maestros? ¿Crees que está bien eso? ¿O es una pachotada, una tontera del gobierno peruano? Te escucho, Tony, gracias. Quiero empezar por el final, dijiste, el ministro es un psicólogo, sociólogo, psicólogo. Mira, mientras no sea un psicópata no hay problema ninguno, puede ser lo que sea, si es buena gente. Es una broma, o sea, lo hace, seguramente lo hará lo mejor que pueda. Yo creo que no deben darle tanta importancia que sean actores. Supongo que lo que están diciéndome es que van a grabar como programas educativos para ponerlos a nivel nacional. Pues que lo hagan los actores, eso no hay ningún problema. Si lo hacen bien, que lo hagan. No es tan importante. Ahora, la gran capacidad que tienen las maestras y los maestros para hacer los OAOA, eso no la tienen sin ustedes. Por eso que lo haga quien quiera. Si quieren poner actores, que pongan actores. No tomárselo como algo personal. Te voy a contestar. Yo, maestro que te estoy hablando, cuando, antes de meterme en esto, cuando tenía que dar fracciones, pues era una pesadez, porque yo me ponía, venga, en el subconsciente algo me decía, pero como no sabía, venga, para dividir en cruz, numerador, denominador, para multiplicar los de arriba por los de abajo. Y yo hacía lo que hicieron conmigo. ¿Y por qué lo hacías, Tony? Pues porque no sabía hacer otras cosas. Hasta que me fui metiendo en grupos de estos y otros maestros, veteranas y veteranos, me fueron madreando el cerebro, con todo el cariño del mundo, y empecé a ver un mundo diferente. Ahora, uno de los temas que antes me erizaba, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de los maestros? Pues la mayoría de los maestros se dan cuenta que están hablándole de unos rollos que los niños no entienden. Yo recuerdo de meterme el rollo en la pizarra y darme la vuelta para detrás. Le digo, ¿qué? ¿Lo han entendido? Y todos así mirándole. Y les hablaba más fuerte, pero no lo han entendido. Algunos se atrevió a hacer así. Le digo, bueno, no se preocupe, no se preocupe. Lo voy a volver a explicar. Borraba la pizarra. Y atento, que les voy a volver a explicar. Y volví a meter el mismo rollo. Y entonces me volví a dar la vuelta y decía, ¿qué? ¿Lo entendieron ahora? Entonces algunos, yo creo que por compasión hacia mí, hacían así como el perrito ese que mueve la cabeza detrás del coche, como diciendo, si le decimos que no lo entendimos, no lo voy a volver a explicar y no vamos a acabar en todo el día. Es decir, yo soltaba un rollo que fue el que me soltaron a mí hasta que ya me hicieron ver que hay que trabajar fracciones sencillas, facilitas, asociadas a ciertos contenidos y que se va construyendo de abajo. Y entonces ahora el tema de las fracciones para mí es que me apasionan las fracciones. Fíjate, a mí ahora es uno de los temas que más me gusta, por lo tan importante que es que atraviesa tantos otros. Entonces los maestros no quieren oír hablar de las fracciones por eso, porque en el fondo son conscientes que lo que están es largándole un rollo a los chiquillos que saben que ni ellos mismos a veces lo entienden. Y estoy hablando de mí. Pues eso, Juanjo. Un abrazo y gracias por tu interés. Gracias también, Tony. Un abrazo. Bendiciones, hermano. Más preguntas, más comentarios. ¿Puedo comentar, Tony? Sí, claro. Venga, Juanita. Y mira, justo parte de lo que estaban comentando. A los 37 años entendí las fracciones. Me dio mucha pena, lógico, porque tantos años ya de maestra. Yo comencé a los 19 años, pues había hecho mucho de lo que tú dices. Pero la diferencia la marcó el material. Si no hubiese trabajado en ese momento, estaba en maestría ya. Si no hubiese trabajado ya con el material, ya andábamos igual consultando quién nos podría explicar todo esto. Pero finalmente fue eso, el uso de material. Ahí es donde ve uno, o sea, observa uno con toda la precisión del mundo, así como los niños preescolares que pusiste en los videos. ¿Qué significa eso? Eso nos abre las puertas. Fue entonces que yo entendí que significaba multiplicar y dividir, porque esa era la parte del problema que más se agudizaba. La suma y la resta como quiera, pero multiplicar y dividir fue muy difícil. Entonces, el uso de material didáctico fue lo que a mí me facilitó a esa edad entender qué significaba trabajar con las fracciones. Entonces, definitivo, y lo acabo de poner en el chat, fundamental el uso del material didáctico. Es una sugerencia que les puedo hacer y por supuesto vivido, así que la vivenciación estuvo de mi lado y pude entender esto. Entonces, una sugerencia más. Gracias, fíjate. Tú lo viste anoche en la conferencia que dimos para Perú. Cuando puse al periodista, al periodista mexicano que fue a Singapur a hablar y dice, oye, si hace 30 años estaban hechos un desastre ahora porque están en número uno. Y dijo, el que era el primer ministro ahora, dice, hace 30 años había un ministro muy duro que agarró y dice, usted, lárguese para Estados Unidos, usted para Canadá, usted para Londres, usted, hacer el doctorado, se los pagamos. A los dos años, vuélvanse. Ya acabaron. Bien. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué hay ahí fuera que no hacemos aquí? Y llegaron. Yo en Holanda vi los algoritmos abiertos, mucho para la suma, ¿verdad? Que eso ahí lo tiraron desde los años 70 a la basura. Las fases de Brunner, que el que no sabe de Singapur, hablan de manipular, graficar, simbolizar, y el que no sabe piensa que lo inventaron ellos. Yo vi materiales manipulativos, es decir, que Singapur agarra ideas de un montón de gente, y cuando estoy diciendo esto de esta forma, no es como desprestigio, sino todo lo contrario, mi admiración hacia ellos, lo ponen en práctica los manipulativos, lo que tú acabas de decir, y ¿qué pasa? 30 años después, ¿qué ocurre? Que han visto los buenos y excelentes resultados, lo han estructurado, lo han puesto en práctica y ahora no lo transmiten como el método Singapur, que no son sino ideas de muchas personas anteriores. Pero vuelvo a insistir, no les quiero quitar méritos, sino es la demostración, porque una de las fortalezas del método Singapur es la utilización de los materiales manipulativos, tan gran, geoplano, policubo, regleta, confirmando lo que tú dices. Y lo triste es que eso se sabe desde los años 50, pero no sé porque hay gente, no precisamente a los que están aquí, que si están aquí es porque tienen ya otra mentalidad. Gracias, Juanita. ¿Quién iba a intervenir? Yo como preguntaba, bueno, si puedo. Ah, venga, sí, Bergasú, adelante, adelante. Hola. Yo, como siempre pregunto, además me encanta que hagas esta pregunta, ¿qué idea te llevas? Pues yo me llevo cuatro. La primera, siempre aprendo de Toni, siempre, por muchas veces que lo escuche, por muchas veces que haya visto sus vídeos, siempre aprendo cosas nuevas, esa es la primera. Otra que me ha encantado es, ¿alguien metió las matemáticas en los libros y se olvidó de devolverlas a la vida? Esa me ha encantado, eso es totalmente cierto. Estamos enseñando unas matemáticas que nada tienen que ver con las matemáticas. Las matemáticas de los libros no tienen que ver con lo que son en realidad las matemáticas. Por eso es una de las, creo que es una de las referencias que debemos de tener los maestros, porque la siguiente conclusión a la que yo he llegado es que los maestros a veces nos olvidamos de que somos profesionales de la educación. Cuando tenemos miedo a salir de nuestra zona de confort, de enseñar a sumar, como sea, que ya digo yo que las operaciones no son solo que una parte ínfima de las matemáticas, pero por lo que sean los maestros siempre nos centramos en sumar, multiplicar, dividir, no sé qué, y qué pasa después en el instituto. Bueno, pues los maestros tenemos que ser conscientes y defender, lo digo al hilo de lo que decía el compañero, hay una cosa que no hemos sabido hacer los maestros, pero bueno, algunos maestros, otros sí, yo digo que el grupo OAOA sí ha sabido hacerlo, y es que los maestros tenemos que demostrar que somos profesionales de la educación. O sea, un padre puede coger y enseñar a sumar como le enseñaron a él, como se ha sumado toda la vida. Un maestro tiene la obligación moral de enseñar a sumar, a multiplicar, a restar, o fracciones, como son en realidad las fracciones y como son en realidad las matemáticas de la vida. Entonces, pues me quedo con esa idea, ya te digo, aprendo siempre lo que no está escrito, cada vez que te escucho lo aprendo, pero sobre todo eso, defender que hay que profesionalizar la enseñanza, o sea, somos profesionales de la educación y eso se nos olvida. Y cuando algunos padres, los miedos que tiene alguna gente para meterse en este movimiento, nos dicen eso, tú te paras y dices, no, mira, tú, yo soy la maestra, yo sé lo que tengo que enseñar. Si tú enseñas lo que se ha enseñado toda la vida, el padre dice, oye, que yo sumo mejor que tú. Bueno, a lo mejor tú sumas mejor que yo, pero yo sé enseñar mejor que tú a sumar, porque soy maestro y trabajo de maestro. Entonces, eso es muy importante. Y otra de las cosas que me acordaba Toni cuando enseñaba los vídeos, es que, y para mí es emocionante ver que ya somos 1.900 miembros, creo, si no recuerdo mal, en el grupo de Telegram, y me acuerdo cuando celebramos que éramos 400 y una compañera de infantil, que creo que era Mari Carmen Dorado, no me acuerdo si era Mari Carmen, hizo una actividad que a mí me impresionó, porque yo ya estaba en primaria, yo soy de infantil y yo ya estaba en primaria, y me impresionó que la compañera había que hacer actividades significativas con el 400 para celebrar que teníamos ya el miembro 400. ¿Te acuerdas cuando Mari Carmen puso sus cuatro, sus centenas, e hizo divisiones con el 400? Y yo en aquel momento me quedé boquiabierta y dije, de aquí no salgo. Y de hecho, de aquí no he salido y espero seguir por muchos años. Muchas gracias por estos sábados tan repletos de ideas nuevas y emocionantes. Muchas gracias, María Jesús, eres un tesoro. Ojalá pronto se cambie esto y podamos viajar. Y podamos vernos, sí. Y tú volverte a Tenerife y todos los recibimos con mucho gusto. Pues muy bien, ¿alguien más? Y si no, pues cerramos. Recordamos que la segunda sesión de las fracciones decimales será el día 20, sábado 20. Pues si alguien quiere decir algo más, a la 1, a las 2. A ver, a Siri. ¿Estás despidiendo o quieres hablar? Darte las gracias una vez más, la pesada de Marina. No, Marina, todo lo contrario. Porque de verdad que, como decía la compañera María Jesús, es un placer y un privilegio el estar escuchándote. El estar escuchándote todos los sábados es un disfrute, porque mucha gente dice, ay, este es el fin de semana. No, no, es que deseando, deseando que si por mí dieras cuatro sesiones mensuales, cuatro sesiones mensuales, ¿qué estaría ahí? Me cuesta un divorcio, me cuesta un divorcio. Pero te lo digo, porque es bueno, bueno, bueno. Es un enganche espectacular. Un verdadero disfrute, corazón. Son contando los minutos y los segundos para poder escuchar y aprender de tu sapiencia, tesoro. Muchas, muchas gracias, maestro. Maestro, mayúscula. A ti te llamo yo la antipsiquiatra. Cuando alguien tenga un problema, llame a Marina, que ella con lo que te va a decir, vamos, los psiquiatras lo tienen difícil. Gracias, guapísima. A Siri, quería hablar así. Laura. A Siri y Laura. A Siri. A Siri, venga. Tienes el micrófono cerrado, yo no te oigo. Mira, a ver, vete hablando. ¿Estará listo? ¿Ya estará? Espera, Fabiola, a ver, a Siri, di algo. Ah, ¿ya estará? No, ¿verdad? Sí. ¿Ya está? Sí, Fabiola, espera un momentito, tiene la palabra a Siri y luego te la pasamos a mí. Sí, rapidísimo, este, teníamos el problema, Toni, ahorita con Andrés, tú sabes que aquí en el colegio estamos ya, este, un, pues, haciendo opininos. Y decíamos, ¿cómo vamos a participar, ¿cómo vamos a participar a los chicos actividades que les permitan construir, que puedan vivenciar los conceptos? Pues, ¿qué crees que hay mucho materiales? Pues, ¿qué crees que hay mucho material en las casas? Esta pandemia no nos va a eximir, no nos va a exentar de que busquemos materiales fáciles en la casa, como los folios. Tú les dices folios, yo les digo hojas. Y, pues, a sacar lo mejor de nosotros, el dinero didáctico, en México tenemos mucho material muy económico, el mercado, el refrigerador, la despensa de la casa, pueden ser ahora nuestros materiales. Algunos miembros de la comunidad escolar no tienen regletas, pero tienen maíz en casa, tienen habas, tienen hojas. Un reto más, un reto más para los maestros de México, pero creo que con lo que hoy vimos en el curso, Toni, el tiempo, el reloj, tendrán que traer los relojes de casa aquí al Zoom. El mismo Zoom, ¿no? Estaba yo pensando en la vivenciación. Voy a empezar con ellos el día lunes, la actividad de, vamos a repartir todos los que somos a la mitad. La mitad prende la cámara, la mitad la apaga. O sea, vamos a salir de esto, no hay pretexto. Gracias a todos. Pues, te hago el desafío de que grabes esa y nos la compartas. O sea, me das el vídeo y yo lo pongo, si se puede poner con las imágenes de los niños o que se tapen la cara o lo que sea. Ajá, yo creo porque no hemos podido reunirnos con los papás, no hemos tenido juntas presenciales donde ellos nos autorizan. Bueno, pero igual se pueden poner gafas, que pongan, o que cierren la cámara y hagan lo que tú les digas, pero sería buenísimo que lo grabaran. Felicidades. Sí, te lo vamos a compartir con Andrés, que es el, en la línea de orden. Eso, eso es lo que es oa oa. Yo te cuento una idea y en tu cerebro se producen 500 más que yo no tenía pensado y después tú me las devuelves y yo me las copio. Y tú te copias y después nos copiamos de Marina. Marina se copia, copiar todo en el sentido positivo. Gracias. Sí, es como una explosión en cadena esto. Pero gracias. De buena onda. Bye. Muy bien. Fabiola Vázquez. Abre el micro. Sí, ya lo vi. Ok. Buenos días. A mí la verdad se me ha hecho muy complejo, por eso el tema de las dos decimales, los porcentajes. Y no dije, no, yo quiero traer. Sí, me viene un niño para apoyar en tareas en cuarto año. Entonces yo lo trabajo, pero no, le dije, mi hijo está en la normal. Y le mando a veces yo la foto, mi hijo, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago aquí? En lo que hacemos tarea de geografía, adelantamos y él que me explique lo de matemáticas. Pero ahorita yo dije, bueno, ¿cómo sacamos del entero el porcentaje y luego el decimal? La verdad, a mí se me hace más sencillo, así como usted lo explica. Y yo sí, ahorita yo copié el canal YouTube y dije, bueno, voy a ver, voy a ver para más despacito poderlo entender. En el canal lo cocina a su gusto, porque va viendo, va viendo. Y bueno, ahí tiene mi teléfono, cualquier cosa, pues nos comunicamos y hablamos. El canal lo tiene para, está todo secuenciado, porque el canal es, yo agarré un libro de texto y me pongo a hacer lo que dice el libro de texto, pero no como dice el libro, sino como creemos nosotros que hay que hacerlo, ¿vale? Y entonces ahí lo tiene todo secuenciado. ¿Desde dónde nos habla, Fabiola? De La Paz, Baja California. Ok, bonito lugar. Ok, muchas gracias. Y pues que pasen, bonito fin. Ah, fíjate, estaba pensando, perdona, porque encima de usted estoy viendo a mi amiga Rosalba y no se puede decir Baja California, hay que decir Baja California Sur, porque si no, perdemos los papeles. Fue el primer tirón de oreja que me dieron. Claro que sí, Tony. Vale, vale. Está prohibidísimo eso. Feliz Día Internacional de la Mujer, a todas nosotras. Feliz Día Internacional de la Mujer, a todas nosotras. Pues sí, felicidades, felicidades. Ajá, igual, gracias. Bueno, había alguna palabra más pendiente y si no, pues cerramos y ya nos vemos el día 20. ¿Nadie más? Pues nada más agradecer a mi querida Nayarit que está siempre a mi lado e incluso hasta por internet y nada. Gracias y las esperamos para el día 20, ¿vale? Un abrazo gigante y sobre todo ahora que hay que cuidarse. Cuidémonos porque lo importante es que cuando esto pase estemos todos vivos, eso es lo importante. Un abrazo grande y pongan oa oa en su vida y será más divertida. Venga, chao. Gracias. Saludos Mayeri. Gracias. Saludos. Vale, Tony, nos vemos. Chao, amigo. Dale, güede. Felicidades a todos. Gracias. Bye. Adiós. Adiós.